¡Buenos días, País! ¡Buenos días, País! Hay que meter en cana a un secretario, a un chofer de Cristina, hay que buscarlo. Vivo en Puerto Madé, en Tigre, en Nordelta, y tiene una casa de un palo, un palo verde. Chofer de Cristina Kirchner. Búsquenlo, por favor. ¿Y Sidro Goudine decís vos? Puede ser. O Barreiro. Alguno de los dos. Barreiro era el que denominaba el jardinero. No, no, este chofer de acá era Quintana. Uy, mirá que boludo estoy, estoy dormido, estoy tirando el azúcar en un tacho de basura. Estamos dormidos. Endulzando la basura. ¿Qué hace, Bené? Estabas haciendo uno o dos. Ni uno ni dos, medio. Medio, bueno. Tomé maca hoy, así que no sabré que lo de la boca. Vamos a ver la que nos espera, taradora. Con razón te sentaste más atrás. Pero ¿cómo la tomaste? A ver, contame. Ven, con un café. Ah, bien. ¿Te gusta la hamaca? Sí, la hamaca paraguada. Sí. Bueno, escucho una cosa, mariposa. Bebo Granado ¿Qué dice maestro? Maestro, maestro Está Chico Blanc Hola, qué tal, va Muy buenos días Bueno, está Guadalzapata Está Esteban Sassi Distacio lo contrató Bueno, Distacio es productor Ah, ¿en serio? Hace todo, Distacio, hace todo Es más, yo antes de salir a leer Le pregunto a Distacio ¿De qué hablo o de qué no hablo? Hijo, Esteban Sassi No te preocupes Seguí mis pasos Muy bien, Distacio Ayer me amenazó desde el auto ¿Qué andás hablando vos, Turro? Yo no quiero decir eso ¿Se paró con eso? Se paró en el auto Ya empezó con amenazas ¿Se paró en el auto? ¿Cómo se va a parar? Si se paró, cuando salió del auto y se paró No Ah, menos mal, porque si no te saca cuatro cabezas Le dan alas a los que no saben volar, viste Uuuuh, está celoso este chino Vos sabés que sí Qué fuerte que está hoy Pero vos sabés que los globos aerostáticos se pinchan y sepan Totalmente, así sube, así va No lo estamos amenazando Pero los golpes, cuanto más altura, más fuerte el gol ¿Vos trajiste tu foto con el Martin Fierro? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto dice que ganó? No sé, ¿en cuánto ganó? Dos Dice que ganó dos Que gane seis y después habla conmigo Un aplauso por él ¡Estoy avanzado! Aquí tengo la prueba ¡Muy bien! ¡Elen Castellino! ¡Hola, hola, hola! ¡Javier Díaz! Muy buenos días, Mami ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Estás bien? Muy bien Bueno, este... Hay dos más adentro, ¿eh? ¿A dónde están? Hay dos más adentro, digo, de la causa de los jugadores Ahora hablamos Ya, ya, vamos a ese tópico Dos más Silvina Carreras Sí Con Towi Anita Macarrones Barbara Está en todo, hoy está en todo Algo ha pasado Hay una tormenta Sí, sí, de punta Sí, bueno, muchas cosas La anarquía está en las calles Hoy el sistema es completamente anárquico Cada uno hace lo que quiere Esto se llama anarquía Unos pendejos se subieron al monumento a los caídos Chicos, no se dejen convencer Es mentira que no sabían lo que era Lo contamos ayer, ¿de acuerdo? Porque si no saben lo que es, no saben leer Y si no saben leer, tienen que volver a primer año Automáticamente Mentira, mentira, porque son todos de ahí De la zona Son unos boludos Pero pendejas boludas ¿Vos sabés que lo que me da asco de los pendejos? Es que todos se creen A ver Están como Como ¡Hola, Jalisco! Viste, están en la calle en pedo Están a dos cuadras de la casa En pedo Muestran las tetas El culo Y vos decís, está bien, ¿viste? ¿Y los padres dónde están? De estos pendejos Culo sucio Porque estos pendejos miserables Y culo sucio Tendrían que estar estudiando Tendrían que estar Respetando No te respetan la calle Estos son los mismos Del pañuelo verde Todavía no saben limpiarse el culo Con papel higiénico Y andan hinchando las bolas por la calle Como si estuviésemos un poco Hinchando las bolas Con los grones que van a la plaza Y quieren voltear al gobierno También Ahora saben los pendejos Romper la pelota Más allá de eso Yo tengo un amigo Endorrego y Figueroa Alcorta Usted cuando está en el auto ahora Pare Endorrego y Figueroa Alcorta El semáforo y un muchacho en silla de ruedas Se llama Hugo Hace 20 años que somos amigos Porque hace 20 años Que yo paso por ahí Para venir a laburar Y hay días Donde Hugo es el gurú Como tiene Macri Que la verdad le faltan pilas Al gurú de Macri Un pelotudo Yo tengo al gurú este Que es gurú Maharaji Hugo Y viene La sensación de la calle Además que Hugo me mira la cara Porque viene con la silla de ruedas Y se me pone acá Y me dice ¿Cómo va todo? Le digo La verdad Hugo no te podría decir ¿Cómo va todo? Porque es un quilombo Nadie sabe ¿Cómo va todo? Nadie sabe Uno pone voluntad Para defender la democracia Y las instituciones Y las instituciones Hacen lo posible Para hacerte mierda Dice ¿Sabes qué pasa hoy? La quita no alcanza La gente está muy mal Le digo Sí Qué sé yo Hay que ver Qué negocio Y qué pasa con este Que renunció ayer Esta es la pregunta de la gente Hay que escuchar a la gente No la televisión La duda es esa La duda es esa ¿Qué pasa con este? Porque el que vino es camporista El que subió es camporista Tiene la foto de Eva Perón De la porota Trayendo la nave Insignia Me dice ¿Sabes qué pasa? La vida hay que verla De allá De allá De allá Y de acá Y digo Qué interesante lo que me decís Dice Hay diferentes visiones De lo que está pasando La televisión te vende Y la radio Nosotros Una sola visión Estás en contra O a favor Pero en realidad Hay mucha gente Que no está De ningún lado Porque no saben Qué hacer con su vida Yo creo que La irresponsabilidad Del presidente Tiene que ver A ver Si yo llego a casa un día Con seis lingotes de oro Y mi familia me dice ¿De dónde lo sacaste? No sé Disfrútenlo Disfrutarlo Si un día nos cortan el gas La luz y el teléfono Y dicen Che, ¿qué pasa? No hay nada Vamos a salir Esta es la casa que yo quería Un día te lleva el auto a la grúa Pero porque no lo pagaste Te dicen Papá, ¿qué pasa? Hay que tener fe Y yo me voy a postular de nuevo Para seguir diciendo Padre Porque hay que tener fe Un día Mamá se va de casa Y los chicos le dicen ¿Por qué se fue mamá? Viene una mucho mejor Una persona ¿Pero quién era papá? No, no la conocen Por alguna capacidad ¿Pero quién es? Yo no sé No sé todavía Pero va a venir Entonces A vos te genera Un clima de incertidumbre Que va más allá Que el presidente no habla Que el presidente no explica Que el presidente Va mucho más allá Y con esto no quiero decir Que no lo voy a defender Porque están ahí enfrente Del otro lado de la trinchera Los hijos de puta Que quieren Hackear al gobierno Y el helicóptero Entonces Este pibe es tan endeble Que no lo va a defender Caputo Ni Lo vamos a defender nosotros Los que queremos Las instituciones Y llegar a los cuatro años Y votar de nuevo Pero realmente El grado de incertidumbre Que genera Macri El grado de incertidumbre Por ejemplo Hay piquetes Vienen los piquetes Avanzando Negocian Pasan Los chicos Rompen la estatua Y se sientan arriba Del dedo de la estatua Bueno Vamos a hablarle hoy Para enseñarles Que no es así Esto es una anarquía total Me queman autos La gente está cansada De que le quemen los autos Y quemaron cinco autos juntos Los tipos fueron a las tres A las cuatro A las cinco Se ve que no prendía el fósforo Y la policía no hizo nada Entonces Este grado de indefensión De la gente Este grado de miedo De pánico Porque la gente está con pánico No sabe si va a comprar la comida La gente no sabe Si llega a fin de mes La gente no sabe Si puede pagar la cuota La gente no da Y el presidente No da ningún tipo de explicación Y nos dicen boludeces Como Hay que amar A esta del fondo monetario A Sergio Denigua A lagar A lagar Hay que amar A lagar Hay que amar a lagar Entonces Realmente Realmente Yo digo Este Si Me parece una estupidez Hay que amar a lagar Me parece una estupidez grande Como una casa Otro mensaje Presidente Otro mensaje Otro mensaje No hay que amar a lagar Otro mensaje Hay que amar al país Hay que amar al vecino Hay que amar la comida Hay que amar el estatus quo Hay que amar la democracia Hay que amar la libertad No a lagar Entonces yo creo que Este es el grave problema Que tiene la gente rica Para el rico La pobreza Es cambiarle a fin de año El auto al peón Pero la pobreza Que tampoco ve Este Del caño Ni la pobreza Que ven todos Los papanatas Estos que van al programa Santiago del Moro a hablar La pobreza Que vemos Los que andamos por la calle De los marginales Que es el que está al margen Y no va a entrar nunca Al cuaderno Ni al de Cristina Ni al de Macri Los pobres que nos llegan de verdad Y vos fijate que Los que hacemos algo Por esos pobres Que nos llegan de verdad Somos odiados Por la ultraderecha Y la ultraizquierda Por la ultraizquierda Usa al pobre Para tener poder Y la ultra derecha Usa al pobre Para que le limpie la casa Pero mientras tanto Las sillas de ruedas Las gasas Los hospitales Los mantenemos nosotros Los que no hablamos Que estamos en el medio Vos porque sos macrista No hermano Yo no soy macrista Vos porque sos kirchnerita No hermano Yo no soy quien eres Vos porque sos peronista No hermano No me rotules La puta que te parió Que no soy un frasco de durazno El enanquel de Cotto Soy un ser humano Que tengo principios Que tengo ideas Que sé lo que quiero A ver Ahí está la cosa Sé lo que quiero Y sé lo que no quiero Entonces Terminemos con los rótulos Estos que buscan a propósito El gurú Maharaji de Macri Y la porota De facho Gorila Zurdo de mierda Que ahora apareció De nuevo la palabra Zurdos de mierda Peronacho Peronauta Kirchnerista de mierda Terminemos con eso Y pongamos ignorantes O gente que sabe Cuál es el camino Que quiere seguir Yo sé muy bien Lo que quiero Y lo que quiero Lo tengo muy claro Yo quiero vivir en paz Porque ya me comieron Demasiados años Los milicos Ebe de Bonafini, los montoneros Perón, 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 Perón Digo Perón porque Perón me cagó la vida Yo nací con Perón y voy a morir con Perón Lo digo en el monólogo Me pasé 65 años con ese viejo de mierda Esperando a ver si el peronismo ganaba Si el peronismo perdía Tengo los huevos al plato Es un país extremadamente predecible y aburrido Es más, yo te podría decir Cómo siguen los próximos años Los próximos años siguen con un golpe Con la vuelta del peronismo Con el latrocinio de lo que quede Con la marcha de los negros en la calle Haciendo paro y haciendo ping Ayer cuando me fui del paro de acá Iba por la avenida Córdoba Todo el mundo laburaba Pero las parrillas estaban llenas Y la gente se reía en las parrillas Como los domingos de sol Y se salimos a comer con la familia Realmente me da mucha vergüenza Que en un país quebrado Que pierde ayer 30 millones de dólares La gente va a festejar las parrillas A comerse un asado con los amigos A la noche La gente en Tigre Estaban como un fin de semana Entonces Realmente festejar un país parado Festejar Una caída de la democracia Como estrepitosa Porque aunque el gobierno no caiga La degradación de la democracia Es igual Yo siempre comparo una enfermedad Que es mi gran enemigo en la vida Que es el cáncer Te pueden estar dando quimio Podés estar zafando de la enfermedad Pero la cantidad de energía que perdiste La cantidad de glóbulos rojos La cantidad de huesos La cantidad de todo que perdés Quedás como un papel Este país está anémico Es un país anémico Es un país que no tiene fuerza La gente ya no cree en nada Y no puede levantar los brazos Es un país donde Tiene un padre La otra era bipolar Y este es autista Autista Con todo respeto A la patología del autismo Y a la bipolaridad Que yo la padezco Con mi hija No el autismo Sin la bipolaridad Pero Los síntomas ¿No? Un tipo que te dice Hay que amar a esta mujer Mientras un país Se está cagando a trompada Mientras un país Está en una Semiguerra civil Donde muere gente Por la violencia Todos los días Donde te queman casas Queman autos Y cualquiera se intrusa Cualquiera te viola Decir que hay que amar a esa mujer Me parece que Es un acto De De Falta de respeto Al soberano Que el chico Caputo Haya renunciado Indefectiblemente Como dice No voy más a ese colegio Caputo Usted me parece Un Realmente Un irreverente Mal educado Mal criado E irresponsable Patriota Mejor dicho Irresponsable Argentino Usted no es patriota Cagón Que todos los Los que están alrededor De Mauricio Estén peleando Por un gobierno Que no van a tener jamás Hablo de la red Hablo de Vidal Hablo de Todo Desde Colorado Santilli Todos quieren la silla Si no tengo la silla Por lo menos Tengo la capital Si no tengo la capital Tengo alguna provincia Me parece un acto Total De estupidez Suprema Que no se dan cuenta Que están Al borde de la guillotina Realmente Que ustedes sean Unos pendejos Con plata Que juegan al poder Comprense el juego Del estanciero Y vayan al country Donde paran Y jueguen al estanciero Que les va a resultar Mucho más divertido Porque lo que todavía No tomó conciencia Mauricio Todavía lo que no tomó Conciencia Vidal Todavía lo que no tomaron Conciencia Este Pelado este Es que Hay una canción De Serrat Disculpe señor Ponela Silvina Por favor Yo creo que todo Se puede explicar Con esa canción Que ya dejó Ya no nos importan A nosotros Los del caño Yo siempre No me voy a del caño Porque el perro De un amigo Del flaco Rivas Se llama del caño Este Yo Porque no encontraron Un caño Yo No No me importan Los dirigentes Porque esos tipos Están siempre Siempre estuvieron Golpeando Todos los gobiernos Son tipos Que después Se sientan Y tienen dos puntos Hablan Volvidense cuatro años A mi esa gente La donda La verdad Que no me importa A mi me importa El pueblo El pueblo Que no va a la plaza El pueblo Que está cansado Escuche esta canción Alguno Y cuéntesela Mauricio A ver Pará Mauricio Deje De quedar bien Y hacerse feliz Al lado de Sergio Dennis Y porque esas canciones Son canciones populares Escuchen al maestro Serrar Con este tema Y esto es lo que le está pasando A usted Mauricio Escuche Mi maestro Serrar Con pocas palabras Siempre me dijo todo Yo no necesité Ningún ecuatoriano Con el pelo teñido Que me marque el camino Maestro Ponga los discos De Serrar Si usted escucha Los discos de Serrar Por ahí va a empezar A entender la vida Y yo quiero agradecerle a Serrar Porque me ha dado Tanta riqueza En mi vida Tanta riqueza Serrar Es el compendio De todos los padres juntos Y es como la Biblia Cada vez que necesitas Un consejo Vas al disco de Serrar Y él te abre el camino Después lo vamos a poner De nuevo Mauricio Y si no se lo mando ¿Qué tengo Javi? En 7 minutos Está previsto 6 ahora Está previsto Una conferencia de prensa Del jefe del estado Mauricio Macri En la Quinta de Olivos Así que veremos Si también repite Parte de lo que ha dicho En conferencia de prensa En la jornada de ayer En los Estados Unidos Pero de alguna manera Lo que hace Serrata En sus canciones Es aplicar el sentido común Claro Nada más Nada más Bueno Te completo Fabián Gutiérrez Daniel Álvarez Son ex secretarios privados De Cristina Fernández de Kirchner Asistentes Secretarios privados Entre estos están Fueron detenidos En la madrugada de hoy En Río Gallegos A uno en el domicilio De su madre Si mal no recuerdo A otro en el hotel Del cual es propietario Tanto Gutiérrez Como Álvarez En su momento Fueron mencionados Por el piloto Sergio Velázquez Hoy lo refleja muy bien Omar Lavieri En Infobae A propósito de esto Y más allá De las detenciones Porque recuerda Que el piloto Había contado En su oportunidad Ante el juez Bonadio Hace más o menos Unas semanas Que él había hecho Varios viajes Porque fue uno de los pilotos Del avión presidencial Durante la gestión De Cristina Y de Néstor Y que en varias oportunidades Viajaban Hacia Río Gallegos O al Calafate Portando valijas Con candados Esas valijas A diferencia de otro equipaje No iban a la bodega Sino que iban Acomodadas En cercano al hacienda Donde iba Daniel Muñoz El secretario De Cristina Fernández Y que bueno Llegaban allí Y dos horas Después del aterrizaje Aproximadamente Volvían esas valijas vacías Con Daniel Muñoz Regresando Hacia la ciudad De Buenos Aires Esto es lo que llegó De alguna manera También porque José López Lo mencionó En su oportunidad En su declaración A Fabián Gutiérrez Como aquel Que lo llamó A su casa Para decirle Poné en un lugar seguro Desacete Esos nueve palos verdes Que tenés Y no le dijo más nada Esto lo contó José López También hace algunas semanas A propósito de esto También se suma La detención Estamos hablando Reitero De Víctor Fabián Gutiérrez Julio Daniel Álvarez También Hay pedido de detención Para Isidro Gudine Un ex secretario De Néstor Kirchner Y Ricardo Barreiro El denominado jardinero Que ha tenido que Explicar Su crecimiento económico En los años Anteriores No olvidemos También que fueron citados A declarar Ayer Se conoció esto Pablo Roca De Techint Así como también Marcelo Mindlin De Pampa Energía Rubén Darío David Aranda De Chimén Aike Que también Es una empresa Vinculada dentro De una investigación Por presuntos Hechos de corrupción En el río Turbio Y Alberto Paduan De constructora Vicentín Todos ellos En la trama De los cuadernos Que por supuesto sigue Ya hablamos De los defectos De Macri Y ahora estamos hablando De los choreos De Cristina Del latrocinio De Cristina Kirchner Y los kirchneristas De los delincuentes Kirchneristas Que azotaron El... Tomá Deme esto por favor Ahí me lo mandan De Comoropi A ver Eh... La de abajo La de abajo Boico salió primero En el... Ah el juez Sí El juez Boico O el ex juez Boico Salió primero En el concurso Del juzgado federal De Río Gallegos Y Claudio Vázquez Salió tercero Ellos son los que Rumpieron en la cámara Federal de casación En el año 2015 En un claro golpe De estado Al poder judicial Te cuento Te dice Quien te escribe Sí Porque me indigna Que nadie tome nota De estos atropellos Boico 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 Abogado de Cristina Kirchner Fue juez Subrogante Junto a Frontin Ahí te lo manda Y lo tenés vos Ah perfecto Eh... Junto a Frontin Boico y Frontin Llegaron a Comoropi Al despacho De la doctora Figueroa Y se llevaron Las causas Otesur y Pacto de Irán A su casa Durante el gobierno De los Kirchner Se la llevaron Un fin de semana Para peinarla Se llama Quiere decir Pasarle liquid paper Truchar pruebas Hacer fotocopias Cosa que en el juicio Se puedan voltear Eran jueces Subrogantes Abogados de las madres Boico y Frontin Abogados de Ebe de Bonafini De la causa De las madres Aparecen de golpe En Comoropi Como juez Subrogante Y se apoderan La doctora Figueroa Denuncia Un robo En su despacho Que los empleados De Comoropi Dicen Nunca robaron Estaba cerrado con llave Cuando yo llegué Y no faltaba nada Denuncian Un robo En su despacho Para justificar La falta de pruebas Esto es lo que quería hablar Y esta gente Es la que pegó el golpe Al Poder Judicial Exactamente Abogado De Cristina Kirchner ¿No? Era Boico Boico Es uno Que interviene Porque el abogado Es Beraldi Lo empezaron a nombrar Hasta que nosotros Lo sacamos al aire Con este tema Y ahí lo corrieron A Ibarra y a Boico Y quedó Beraldi Pero Boico Es uno de los abogados De Cristina Kirchner Que hizo este intento O golpe Al Poder Judicial Y que estuvo Subrogante En Comoropi Y según se dice Adentro de Comoropi Un fin de semana Cargaron las cajas Con las causas Y se las llevaron Bien ¿Qué más tenemos Bebo? Bueno Está muy claro esto Que hay un ego Ah tenemos Mirá Hace el copete Y volvemos El copete es El ego El ego De cada uno Tiene la culpa Todos son dueños De la verdad Bien Aprieta los dientes Afila las palabras Tensa la lengua Baja apenas los párpados Y si Dice lo que piensa Estás escuchando A Babi Echecopar El ángel En Radio 10 ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado Esta comenta ¿Está chitanita? Bueno Bebo Bueno Estamos hablando De los egos Estamos hablando De la gente Que está en un lugar Que no quiere estar Y te cuento Nada más Una charla telefónica Que estuvo La semana pasada Que dio pie A la renuncia De Caputo Ya definitivamente Porque él En realidad Tampoco quería estar Mucho en el Banco Central Ni siquiera sé Para qué pasó por ahí Para el capricho De cualquier manera Macri está bastante Enojado con lo que le hizo Obvio Es una cagada Lo dejó sin una mano Exacto Bueno Mirá la charla Para saber la personalidad De estas personas Dujovner le dice Mirá Estoy negociando Con el Fondo Monetario No me desacredites Vos sabés que El Fondo Monetario Pone la plata Y te dijeron Y yo te dije Por favor Que no intervinieras En el mercado Que no salieras A vender dólares Si vos me A ver Si ponés una subasta Determinada hora Determinado dinero Bueno está bien Pero no actúes Como si fuera tuyo El Banco Central Te hago una pregunta Te quiero contar la charla Pará Te pones una pregunta Estamos haciendo radio Disculpame Disculpame Dale Te hago una pregunta En esto ¿Se puede sospechar Que Caputo ganó Un montón de quitas Con los amigos? No 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 Ya la plata que tiene Tiene una mesa de dinero De los amigos Tiene mesa de dinero No De ninguna manera Lo que quería Es tener Vencer al mercado Porque en el fondo No es la plata Lo que lo mueven A estos muchachos ¿Qué es? El poder El poder Y sabes que Todo el mundo se cree Messi Todo el mundo se cree Messi Todos los ministros Creen que son Messi Los presidentes creen que son Messi Kicillof cree que es Messi Pero quieren hacer gol Con la cabeza nuestra Caputo cree que es Messi Todo A ver Cavallo creía que era Messi Maradona Y todo junto O sea Estamos hablando De egos inconmensurables Casi Casi como el iceberg Que está en el medio Del Atlántico Entonces frente a esto Mirá la charla que tuvo Con el ministro de economía El ministro de economía No me desacredites No vendas dólares Te pido por favor El fondo monetario Pone la plata Y no quiere que vos la rifes Vendiendo dólares Para pararlo ¿Sabes lo que le contestó? No De ninguna manera Dujones Yo voy a seguir haciendo lo mío ¿Pero por qué? Mirá Prefiero decirle Bueno perdón Vendí Pero no pedirles permiso A ellos Nunca les voy a pedir permiso ¿Por qué no sospechar Que está haciendo negocio Con los amigos? No necesita eso Estamos hablando De cuatro de copas Tiene mesa de dinero Que ha movido Durante veinte años Millones de dólares No es para hacer Un negocio del día Es porque él quiere Tener el prestigio En el mercado Pero vos sabés Que vos ponés el dólar a cuarenta Lo bajás treinta y ocho Subí a cuarenta En tres días Ganaste mil millones de dólares Es lo que él ponía Él no dejaba bajar Ni subir Cuando quería subir Demasiado a cuarenta Como Sturzenegger Se fue porque el dólar Le pasó por encima Él lo frenaba Por su prestigio Acá lo que se juega Más es su prestigio A esta altura Con la plata que tienen Te dije que está jugando Al poder con la cabeza nuestra Es que está jugando Al poder No a la guita Es el poder Bueno pero acá puto Hay que recordarlo Porque vos no podés dejar Que pase como a cabalo Cuando se llevaron La plata de los argentinos Porque nos hicieron mierda Porque con esa inoperancia Es la guita nuestra La que están rifando Lo que pasa Que le está diciendo Lo que trae la gente ¿Sabés quién le puso El límite a él? Le está diciendo El fondo monetario Nos da los dólares No lo rifes No me entendés una cosa Acá Toda la inoperancia De la historia argentina Cabalo Menem Cristina Néstor Lo que se robaron Lo que hicieron mal Esto ahorita no está O sea Estos imbéciles Y hablo de cabalo De Cristina De Néstor De Dualde Ni hablar de La Rúa El Corralito De Alfonsín De Menem De Macri Todos estos idiotas Juegan con la guita nuestra Toda la guita Que ellos se dilapidan Toda la guita Que ellos cagan Toda la guita Que ellos no hacen producir Es la plata Que nos roban A nosotros Que laburamos Que eso es lo que No entendemos Eso es el Estado La guita Que nos roban Este pelotudo Que ayer renunció Este pelotudo De Caputo Que ayer renunció Jugó Y rifó Guita de la gente Este pelotudo Inoperante Inútil Hay que reconocerlo Para que el mundo Se entere Le cagó guita a la gente Igual que Cristina Son iguales De acuerdo a la declaración jurada Del propio Caputo De 2015 a 2017 Creció su patrimonio En un 50,3% Si pero aparte Eso es lo que está en blanco Eso es lo que está en blanco No lo entienden Le digo que lo que está en blanco Lo estoy defendiendo Crece Que sabe lo que es en blanco Crece El patrimonio de Cristina Ven que te diga lo que estoy hablando Menos me escuchás No grites Te escuchás vos solo No grites Hay que escuchar lo que estoy hablando Hablamos solo Hablamos solo Dale Está lo tuyo Listo Hay que ver Que es lo que ¿Te querés retirar? Sí, dale Descansada Ok Hay que ver lo que pasa Y si podés Quedate un día afuera ¿Cómo? Quedate tranquilo afuera A ver si bien Bueno Este No lo soporto más Hay que ver Que es lo que pasa A partir de ahora Teniendo en cuenta Lo que ha hecho Caputo Tanto como Dujovne No es cierto No solamente Caputo Sino también Dujovne Entre otros Con esta política De A ver Entregar dólares Para bajar La subasta de dólares Lo que hablaba muchas veces Bebo también Este ¿Por qué? Porque si hay una política económica Establecida Y se hace eso Y hoy Y un El Banco Central Tiene que ser autárquico ¿Sí? Correcto Es decir Desprendido de lo que es La política económica Cosa que no ocurre en Argentina Ahora Las decisiones O los errores Son de millones y millones de dólares Y son nuestros Por supuesto De la gente Por supuesto Ahora Si hay una Ayer te contaba Que estaban muy enojados De allá En Estados Unidos Miren que desmentían Que no Hoy los diarios Están diciendo Un enojo muy grande Te lo decíamos ayer Porque me lo estaban contando De allá No es una muestra De que no tienen idea El rumbo económico Que están llevando La verdad Pero si vos hablas Permanentemente Porque ¿Cuál es el plan económico Que están llevando Que llevaba El presidente vuelve a ratificar El plan económico Este es el plan económico Y no vamos a hacer O atrasar Otras estrategias Que han hecho antes Para poder salir De los conflictos Y los intereses Ahora Es lo que dice Bavi Hablale a la gente Y explicale ¿Cuál es el plan económico? ¿Cuál es el plan? Claro No le alcanza la guita En el supermercado Te dice la gente Yo creo que ayer El presidente le habla Desde que está en Estados Unidos No está mal Porque es lógico Lo que hace Pero también Hay un país Que está esperando Y una economía Que se sigue moviendo Aún a pesar del paro Le habla a los mercados internacionales En esto de la reelección Cuando habló con Bloomberg Y dijo Ayer ¿Qué dijo él? No estoy pensando En las elecciones No estoy pensando Estoy pensando Mañana ¿Qué vamos a hacer Para mejorar? Ahora Todos los políticos Están pensando En las próximas elecciones Ganarlas Macri Cristina Massa Lo que sea Aún siendo presidente Gobernador Intendente Pero lo que digo es En el día a día La Argentina Cambia de un día Para otro Es verdad Es verdad Esto Si lo vi Yo realmente Uno puede defender Hasta un punto Uno puede defender Hasta un punto Si pero los errores Pero ya los errores No se defienden Además no hay explicación Los errores no se explican No hay explicación Y la gente Es eso Es justamente lo que le está reclamando Nosotros Los normales Lo que no entendemos Nada de economía Lo que le estamos reclamando Es que nos expliquen ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es? ¿Qué es el futuro? ¿Qué quieren hacer en el futuro? Claro Con lo que hay ¿Qué vas a hacer flaco? Eso explica El adelanto del fondo monetario Que va a dar ¿Sabes para qué es? Para pagar los intereses Para cumplir con el fondo Es decir Vos te en su momento Pediste un crédito Para poder pagar Cosas que debías pagar ¿No es cierto? De tu casa Bueno No pudiste Te salió mal O lo que sea Volvés a pedir otro crédito ¿Para qué? Para pagar Lo que debes De antes Si los intereses O sea que no sacaste nada De provecho De ese prestado Y pidiendo Esta es la realidad La tienen que contar Crudamente Y como es Digamos Porque no hay No hay para festejar Yo creo Habrá que ver Qué es lo que dice El presidente ahora Bueno Muy bien Patro ¿Qué tenemos? Bueno muy bien Vamos a meternos un poco En el teatro En el mundo del teatro Se viene la temporada Se arman Las distintas Los distintos equipos De trabajo Y mirá vos En Córdoba Le están dando Mucha manija A Carlos Paz Por sobre todas las cosas Hubo una campaña La semana pasada De expectativa Anunciaban que se viene La obra La obra Y nadie Nadie sabía nada Lo hicieron bien La verdad que estuvieron bien Brujas Ah mirá Brujas Que la van a poner nuevamente Esta comedia Un éxito fue Un éxito rotundo ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? No se sabe Con quiénes ¿Sabes qué? No, no Es que de verdad No se sabe Qué bueno Verdaderamente No saben a quién Yo creo que tienen que estar O juntar Y tratar de poner los nombres Que alguna vez Le hicieron brillar Entre el año 90 y 98 Pero ya están grandes Bueno, pero pueden estar Qué sé yo La pueden acomodar A lo que es hoy Estamos hablando de Nora Carpena En ese momento estaba también Telma Viral Mora Casar Mora Casar Hubo Mirá que lengua Dufo Pero la rompieron toda Pero eran todas actrices De primera De primera Años Como siete años Y ahora Si no lo hacen ellas No lo hacen nadie Esa obra tiene la marca de ellas Exactamente Tiene las manos grabadas En el piso Ojalá que así sea Daniel Comba Develó Este secreto Y el teatro Va a ser el Candilejas Muy lindo teatro Muy lindo, sí Que yo laburé Ahí lleno de murciélagos ¿Qué tenemos así? Bueno, no Simplemente Pato Me hizo acordar Daniel Comba Alguna vez representante De jugadores del glorioso Vélez De Carlos Bianchi Por ejemplo Exactamente Empezó su carrera Con el fútbol A propósito del tema El viernes va a entregar Leonel Scaloni La lista de jugadores Convocados para Irak y Brasil Fecha de octubre Está esperando Liza y llanamente La recuperación De algunos futbolistas Que están convocados Pero con molestias físicas Y hasta que no esté seguro De poder contar con ellos Por eso se va a tomar un tiempo Hoy el diario Record De México Recoge declaraciones De Gerardo Martino Principal candidato A asumir como técnico Del seleccionado mexicano Martino dijo Que en su momento Debió Descomprimir Con su pasaje Al fútbol De los Estados Unidos El estrés Que le provocó Trabajar en el seleccionado Argentino Sobre todo A nivel organizativo Sobre todo A nivel organizativo Digo Digo porque esto Marca un precedente Respecto de lo que Aparentemente dicen Es el gran candidato En México Afirman Que ya le ofrecieron Un contrato Por cuatro años Autonomía Para manejar Los seleccionados Juveniles Y la posibilidad De renovar El contrato En el caso De que México Se clasifique Para la Copa del Mundo De Qatar Martino está trabajando Hoy en Estados Unidos En un equipo En un equipo que es revelación En la liga Que es el Atlanta United Contractualmente Es el que Como lo veníamos contando Es el que primero se libera Termina en diciembre Ya tiene una propuesta De renovación No ha hablado Martino Respecto de su futuro Y conociéndolo Hasta que no resuelva Su situación en Estados Unidos No va a hacer referencia Ni a México Ni a Argentina Pero todo esto Va sumando En función de que Desde la dirigencia De AFA Se toma con tranquilidad Que en diciembre Se va a elegir al técnico Esto más que nada Es una cuestión De tiempo Y de dinero Y en México Hay bastante interés Y bastante dinero Así que será una cuestión De tomar decisiones De parte de los dos países Porque Si no va a ser lo de siempre Se van a terminar De caer candidatos Y el que venga Será porque no hay otro Y no me parece Que tenga que ser eso Evaluado Más allá De la capacidad Que venga uno Porque los otros se caen Después hablamos de Tigre Tanda Puede parecer Que está en contra De todos Pero siempre Está de tu lado Fabi hace El ángel Hasta las 14 En Radio 10 Salió un comunicado Ayer En el boletín oficial De la gente Que tiene discapacidad Que si no se presenta Dentro de 10 días hábiles A un edificio De ANSES O Llama Por teléfono Al 130 10 días hábiles Y le van a sacar A toda la prestación Por favor Fijate porque hay gente Que si lo necesita Que ganó Con el paro de ayer Los que eran pobres Sigue siendo pobres Los que trabajaban Porque quieren seguir robando Como están Hola Fabi Ayer escuchaba decir El tema de cachos Pero sabes que a mi me gusta La segunda parte Si me permitís Si acaso te encuentras 50 mil pesos verdes ¿Me das un ejemplo concreto? Y acá a fin de año Me subo al avión No, no Pero no 50 mil dólares no haces nada Hoy para irte del país Necesitas 150 mil dólares mínimo Para estar unos días Es perro Y lo digo porque Tengo cercanos Se va a él A buscar la URO Y va buscando la URO Alquilar Dos ambientes Más o menos Alrededor de 800 a 1500 Depende de la zona 2 mil euros Si, si Porque cuando tenés hijos No podés irte Cuando los subes Mil euros son Ponele Y ahí están 40 lucas Si, un poco más Un poco más No, no, un poco más 1.500 euros 44, 45 lucas Pero con eso pagás La luz, el gas Viene todo incluido Si, pero tenés que tener Después un reembolso enseguida ¿Entendés lo que te digo? 50 euros 50 Ahí es 50 lucas por mes Y los sueldos promedios Digo De los jóvenes Alrededor de 1.200 Diga que vive con el hijo Vendió hasta el helecho En la casa ¿Vale? No Vivió Divina Pero vivió hasta No, amiga, amiga Vendió hasta el helecho Las planes Y por las dudas Después llegó a casa Escuchamos un minuto Y consiguió laburo Enseguida Labura en un Solarium De recepcionista Y a la tarde En un gimnasio Llega a 1.400 euros El pibe estudia Levantó las notas Le va bien Tiene un círculo De amigos fantástico Paga su Tiene un semipiso Babi En Barcelona Contámela No, Babi Pero por favor A ver si te gusta A ver Pero escúchame Tiene un semipiso Porque ayer te alcanza La guita Acá ganaba lo mismo En pesos Y no llegaba Y no llegaba Claro, allá te ríde la guita Dice, ojo también Es difícil irse ¿Eh? No es Bueno, desarraigo Ah, pues dejas a todos ¿Vos sabés que el tema no es que vaya Otavis a Comodoro Pir El tema es que salga De Comodoro Pir Esa la noticia ¿Es eso, Otavis? Sí ¿Pero qué le pasó? Y se comió un lechón Sí Mirá, se te dio de naranja Que va Y va Hoy va a guado Pero salen Entran y salen Me parece, dice Me parece Me parece Cristina Si no hace esto Me parece Qué pibe Es ridículo ¿Cómo engordó? Lo dejó la cifolita ¿Vos sabés que Otavis es el ojarvide De la política? Recién lo veíamos ¿Sabés que lo veíamos con Pato? Cuando bailó en la comparsa Casi me siento Me siento al aire No, es un rey Todos los partidos manejan Mucho plata Dice Me parece que Cristina Es un centro Me parece Bueno, qué suerte Sí, bueno Qué suerte Que duda Hola Babilamaca No se toma con café Dejala 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 El café Barre nutrientes Tomala 30 minutos antes O después O ponela en las comidas Pero va a tomarla Con licuado de banana Ahora tengo un licuado de banana Ahora me voy a tomar una licuada Riquísima, dale Julián de Lugano Bueno Babil equipo Por favor aclara Que este paro lo paga El que trabaja con impuestos Y también Con lo que aportamos A los sindicatos Que no es como dijo anoche El chorro en el programa De Del Moro ¿Qué dijo? Que solo aportan los afiliados Por más que no estén afiliados Te sacan igual Porque es verdad Yo no estoy afiliado Y te sacan igual Es así Se llama cuota solidaria La tenés que tener Sí o sí En el recibo de suelos Y figuran el recibo Soy Darío de Entre Ríos Y no podés Sabés que no podés renunciar A esa cuota ¿No? No No podés renunciar Te la sacan sí o sí Hola ¿Cómo están? Consulta para el panel Un profesorado estudiado acá ¿Sirve para ejercerlo en España? Depende sí Depende de algunas materias De algunas carreras Claro Algunas carreras sí Babi equipo Gracias por acompañarme Cada mañana Hoy es mi cumpleaños Les mando un gran abrazo Gracias por todo lo que haces Por la gente Lucas de San Miguel Un besito Lucas feliz cumpleaños Bueno Qué lindo esto Está bien con el saco rojo Prefiero así No está como ahora ¿Qué le pasó? Está nervioso Está nervioso Ansioso come Ansioso come Ahí está ¡Ah! En la comparsa No, no puede El legislador Es un gran hijo Recuerden que cuando arrancó El gobierno de Mauricio Eugenia Vidal Recuerdan cuando se iba a votar el presupuesto Que se le retrasaban Este En diciembre de 2015 ¿Vos te acuerdas que estos tipos fueron diputados? Sí, sí, sí No, dirigentes importantes Estos tipos fueron diputados Sí, dirigentes ¿Vos podés creer? Él, digamos Se ablandó un poco con Cambiamos O con Vidal Y eso le valió Traidor Claro, exactamente Lo consideraron un traidor Lo criticaron Lo fustigaron mal Y él se tomó Se corrió un poco Del tema Ahora Ahora tiene que declarar Y vamos a ver Si se va a vengar Claro Con plumas y todo Que se venga Que se venga De los que lo criticaron Que se venga Que nos viene bien La imagen del bailando en la comparsa Sí Que pasa ahora el congreso Y irse a su casa ¿No está buenísimo que todos se den con todos? O sea, que se vengan unos de otros Es que la política es eso Claro Cuando te traiciona uno Poliguerra Poliguerra Exacto ¿Vos sabés lo que noté en la calle Estos días? Que los kirchneristas Al menor atisbo De un desliz de Macri Salen a la calle a insultar Vos sabés que es un termómetro Vos te das cuenta enseguida El otro día pasamos en el auto Había uno corriendo Viste El disfraz de kirchnerita Barba El jogging Viste El jogging adidas Con la trentina Amargo Mirita Y vos decís Claro Ya está Porque ellos cuando algo pasa Como lo de Caputo Piensan que vuelven al otro día Entonces ellos reviven La emoción De decir Ya está Están cocinados Estos se caen Y lamentablemente Estamos mal Pero no es así Nadie se cae Nadie está cocinado Ellos no se dan cuenta Pero a cualquiera Tipo Un día dicen Macri tiene gripe Ya está Preparate Cristina Que vuelve Vamos a volver Vamos a volver Viste Son muy ridículos ¿Sabés cuál es la diferencia Entre un país? A ver Yo digo Somos democráticos Por suerte Más allá de todos Los que criticamos Las cosas que se escuchan Y demás Pero en un país común Normal Democrático Con sentido democrático De esencia Estarían diciendo Está bien que les vaya mal Para así les ganamos En la selección No así se van Exactamente Esa es la diferencia Es que son golpistas Por naturaleza Son golpistas Ellos llegaron Dando un golpe Dualde Fue un golpe De la rúa Ellos llegaron Por un golpe Y quieren volver Por un golpe Son golpistas De la democracia Son terribles Belén Bueno ¿Cómo están? Dice hola Bavi Gracias por acompañarme Cada mañana Dice Mientras caminamos Por la muralla De la ciudad de Luca Italia Los escuchamos Como siempre Un gran abrazo Richard Y señora La muralla De Pablo de Luca Hace falta Que nos refrieguen Por la cara Lo que están haciendo Que tenemos El rating Estamos en 8000 y pico Muy bien Muy bien Venimos rompiéndole el culo a todos Señaló a María Eugenia Vidal Por la quita De sus institutos de enseñanza Estamos de bien En las noticias Bavi Sí Bueno Victoria Oneto Opina también La opinan todos Ah mira Radio 10 Tenemos menos suerte Que los Kennedy Volvió Diez y media Que castigo Volvió Acá todo Sabés que es como la verruga Te lo sacás y vuelve a salir Nosotros nos peleamos Pero nos queremos ¿Quién? Nosotros No, yo no me peleo Yo soy Vos sos influencia Volvió Granado Sí, bienvenido Granado Artista Cruchivo Ah, artista Cruchivo Arredo de este Ya te masturbaste Te calumaste Sí, está bien Ya me calvé Tomó un poquito Ah, ya sé que le pasó Ya me calvé El taxista ayer le regaló maca a él Sí, viene con Ah Ahí está Tomó maca Tomó de más El caballo viejo Come avena y sale Se cree un potro Qué macana Bueno, ¿qué tenés Bebo? Dale No, vos sabés que estábamos comentando recién Mucha gente llamó Si te había muerto Si te había muerto Es que lo que sucedió ayer en el Banco Central Es importante para que usted tome esta decisión El dólar se va a mover mucho más O sea, para arriba, para abajo Pero se va a mover más ¿Por qué? Porque le quita intervención al Banco Central Lo que hizo al fondo El fondo le estaba diciendo Bueno, insistirá acá, puto No juegues más con tu mesa de dinero La mesa de dinero Bueno, si a mí no me dejan mover acá Yo me voy ¿Para qué estoy? Perdón, parame Vos, sí, te interrumpo La pregunta es Sí ¿Pero qué pensó? Que el banco era de él Y podíamos manejarlo como quería En realidad nunca le gustó ir al Banco Central La verdad que es esa ¿Pero qué fue? El propio Macri dijo Oye, a vos te costas Lo fueron, ¿no? Es que lo fueron En el recambio este de ministerios Claro Y de que se fue a tu senero Pero fue un premio o un castigo Para mí era un castigo Que lo mandaran ahí Él es justamente mal La actividad privada Los que le decían Messi a él Eran todos los del microcentro Porque el tipo vendía cuando subía Y sabía vender cuando bajaba Era un tipo que la ve más allá Pero es para los negocios privados No es para manejar un banco central ¿Me entendés lo que te digo? Acá son todos Messi Cuando manejan la guita privada Pero la guita pública No son Messi Además, yo te voy a insistir en el ego Son todos iguales Pero todos Incluso lo que están Mi ley se muere con un ego enorme Y nunca fue disfuncionario Disfuncionario es de una semana Mi ley, te lo aseguro Pero vos fijate el ego Que después se pone en el novio Con una chica que canta Y se van a chuponer en cámara O sea, no tiene ni idea del límite Además, no es serio O sea, de eso no se vuelve Esto lo estaba bailando Exactamente No tienen idea ¿Pero sabés por qué lo hacen? Porque pueden Ahí está Porque tienen el poder absoluto Y nadie les dice nada Perdón, todos podemos Sí, pero nadie les dice nada Pero vos en un momento Te dicen, acepta algo O sea, no es para mí Vení a hacer este programa No es para mí Pero vos prepará Pero a vos Cuando te llaman Primero sabés decir que no Porque tenés sentido común Pero además otra cosa La gente Sigue llamando Los programas Sigue llamando Los programas Che, que mi ley cante Con Daniel Entendés Llega un momento Que la rating Les gusta eso Los son Claro Los son Mipotentes Los son Mipotentes Como ellos No tienen límites Exacto Pero para, para Le gusta eso Hay dos temas acá Por un lado Los productores Que no tienen idea Con quién hablan Exacto No tienen idea Con quién hablan No, no No tienen idea Con quién hablan Ayer habló mi ley Yo lo, lo, lo Quiero mucho A todo el panel De Polémica del Más Está Mauro Tan fenómeno Ni hablar de Aldo Chiche Están todos bien Yudica Me encanta el programa Me hace reír Pero un día me llama Una productora Y me dice Hoy te queremos en Polémica La chica no piensa Que yo no soy Para Polémica del Más No porque sea más o menos Yo podía estar con Gerardo Hablando en una mesa Cosa que también Me rompía mucho los huevos Pero cuando fuiste a Polémica Vos te estabas incómodo No, porque no me Cuando tuviste a Polémica Vos no hablabas Estaba como yo Agarraba la manija Chiche Geblum Y sabes qué Chau Entonces Pero ahora menos Porque yo no estoy Para bailar Agarrarme a trompada No, no Entonces vos tenés que saber Cuando invitas a alguien A un programa O por ejemplo El productor de Pamela Vaya a un caballo Y vaya a un caballo No chicos Yo no puedo Una vez puedo salir Opinando de algo Me peleé con Navarro Pero después Hagan ustedes los programas Entonces hay gente Que no sale Yo Soy un 4 de copas La verdad soy un 4 de copas Vemos un 4 de copas Javier es un 4 de copas Todos así Todos un 4 de copas Pero Tenemos un rol adjudicado Sandro Era un ancho de espada Sí Sin embargo Iba Che, Sandro ¿Te pongo a invitar a un programa? No No, no quiero Y se mantuvo 40 años Yo creo que Este Hay que saber a quién se invita Y mi ley Que yo al principio Me decía Lindísimo el personaje No acuerdo con alguna cosa Cuando empieza a besarse con la mujer Y todo en la pantalla Digo ya No podés hacer eso La vida privada Hay que cuidarla Y además El ridículo Porque del ridículo no se vuelve No se vuelve Mirá lo de Otavis Otavis está en Comodoro Pia Punto de Karen Cana Y lo pasan en Mayor El archivo El archivo O sea que no entienden Que la gente los toma Para la chacota Y ellos igual Se prestan para eso Entonces No es serio No son compatibles La televisión Tiene varios Varios frentes Mirá Hubo un tipo Que tuvo un ángulo Pegó en el ángulo Y no entró Ahora como Rosendo Fraga Con Mónica Ahí justito No entró Pero casi Cuando salían las fotos En la playa Yo cuando lo vi a Rosendo Mónica Gonzaga No porque Mónica Hacía nada Pero no era el estilo De Rosendo Rosendo no puede mostrar Las rodillas Entonces pegó en el ángulo No es verdad Es verdad Es un hombre Tiene razón Es lo mío Que hace a mí Que saliera con alguien De 40 años Una joven Y me estoy mirando En la playa Eso es ridículo Está bien Si salieras con alguien De 40 años Estás internado Tenés derecho Tenés derecho De ir a la playa Y demás Está bien eso No es válido Que te hagas una producción De fotos Con una pendencia Exacto Eso ¿Qué decías? La televisión Tiene varios Frentes En este caso La televisión Utiliza a la gente Eso la gente Que no lo sabe Tiene que saber Te pone muy arriba O te hace Niardo O te hace Un ridículo total Yo opino Como va bien En este caso De mi ley Vos tenés que saber Decir no Me parecía un tipo Despeinado muy inteligente En televisión La primera vez que lo vi Digo mirá este tipo Despeinado que bien Está opinando De la guitar Veí un personaje Que sabía mucho De esto Hoy no le creo No le creo No le creo Porque lo voy a cantar En un pub Lo voy a besándose Bailando lula hula Digo No va Me parece que no va De la mano Vamos a poner Otro personaje Como protagonista Laura Fernández Hoy La están haciendo Mierda En el programa De Tinelli Programa que la puso Bien arriba Una mina que conduce En radio Conduce En Canal 9 Es una baja En teatro Sugar Nada más y nada menos Y lo hizo Muy bien Ahora le hacen mierda Ahí para propósito No sé Es parte del show O la han puesto Para hacer la pelota Es parte del show No te podés No te podés enganchar ¿Sabés por qué? Ya sé Porque el único Que come es Tinelli Hay un pibe Que yo admiro Y que lo quiero Para la pop Le dije a Carlitos Infante Que Magaldi Yo creo que Magaldi Puede hacer Un desastre en la pop Porque los pibes Lo siguen Está mejor Está muy bien Le dije un día acá Tinelli Te hace mierda Y te deja Tal guarde Todos los días Yo lo cruzo En Nordelta Babi Tenías razón Tinelli Mientras vos Le haces falta A Laurita Fernández Mientras le haces falta Te va a poner Te va a cruzar Con el último gato De gran hermano A pelear de igual a igual Porque no te miden Porque decimos A Laura Fernández La pongo a cruzar Con alguna actriz No Sale cualquier botinera Y te enfrenta Y entonces Tinelli Hace como que No, no quiero saber ¿Sabés que yo creo Por esa utilización Que hace de los demás Que Tinelli Va a ser un buen político Porque los usa a los demás Manipulador Sí Yo creo que va a ser Un buen político Es un gran manipulador No, no, no Y sí Porque la gente No lo sabe Presidente y vice Presidente y vice De San Lorenzo Tiene destino Político Por eso Nacional Es un problema Y los dos son peones No, pero eso está bien Que vaya a San Lorenzo Pero no al país Porque no necesitamos Más manipuladores Queremos un presidente Bueno, pero vos tenés razón La gente no se da cuenta Mira yo Tengo Ahí tengo Dando vuelta Y dando vuelta Y dando vuelta Y yo los adoro Ocho Aunque es mi hermano Y Juan Cruz Sabe la que es lo más Y estoy dando vuelta Para ir a la tele Dando vuelta Porque yo sé Que empezás Y empieza la máquina Ya sé Pero si vos manejás La pelota Y manejás los hilos Es una cosa Pero si a vos Te quieren manejar Los hilos Es otra Vos lo tenés que decidir Bueno Lo que pasa es que Si no aceptás La regla del juego De cómo es el show Y no lo digo solo por Tinelli Sino por la tele en general Te dicen Bueno Cualquier cosa te llamamos Chao Lo que pasa es la tele Está para disfrutarla No para sufrirla Pero claro El programa ¿Qué vas a sufrir? Escucha Bebo El programa de Andy Cuando cobras No sufrir nada El programa de Andy El programa de Andy No sé Qué figura me decía El otro día Ahí te iban a matar Dice Yo la sufrí Bavi Dice ¿Para qué fuiste? Yo no voy La sufrí Ahora ¿Cómo visualizaste Que ahí te podían destrozar? ¿Por qué dijiste no? Porque no conozco a Andy Porque además te dicen Vení que vas a Además Gastón 3, 6 Y te preguntó Que más vivo Entonces te dicen Vení que vas a estar muy cuidado Y en un momento Dan todo un paso Al todo Quédate al frente Sacaron preguntas Sacaron algunas preguntas No importa Depende de quién vaya Siempre eran las mismas Siempre eran las mismas El tema del sexo El trigo Pero Quédate que te diga Voy yo Y me van a decir ¿Qué sentís de matar un pibe? Estoy seguro Pero volviate Entonces Eh, volviate Lo que pasa Que los que son amigos Adelante Los que son amigos en la vida Adelante de la pantalla Se convierten En terribles turros Y te dicen Mirá que va con onda Eh, pero que va con onda Te rompen el Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando hacíamos polémica En el bar Si vos lo interrumpías A Chiche Gelblu Ah, no Se comió De parte de Gerardo Luis Pedro Tony Que cada vez que quería Callate vos Entonces era como Te pago el suegro Pero no hablaba Y era el tipo que hacía lucir La mesa de polémica En el bar Te lo digo yo que estuve Y que seguro que debía traer data La contaba Y después Tenía todo No, pero tiene razón Tienes un personaje Y vos necesitás a veces Un personaje diferente Porque si son todos iguales Además Era un minguito Luis Pedro Contaba cosas de sopilantes Que era la mesa No No lo dejaban lucir Yo, mirá Te voy a contar una anécdota Un día Gerardo Sofobich Empieza a contar Ojo que lo quiero, eh Lo quiero Me dio laburo Pero yo me pelé mucho con él Mucho a las puteadas Porque yo no tenía ningún respeto Porque No necesitaba que él me llame a laburar Resulta que Hablaban de Perón El primero que vio a Perón Cuando era ministro de trabajo Fui yo, claro Era el primero Estaba donde está La embajada de Uruguay Entonces me dijeron Hoy habla Perón Y salí corriendo Y fui el primero En llegar abajo de la ventana Y veo que empieza a llegar gente Gente Estamos grabando Gente Yo estaba ahí abajo Abre la ventana Sale Perón Y yo le remato Ya sé Dijo ¿Qué hace Gerardo? Corten Corten Me cortaste la beta Yo estaba hablando No, para ¿Quién sos? Trump Era un chiste de polémica Claro No, boludo Estaba Perón Y sigue Una onda de merda Porque Tenía que figurar solo ellos Tenía que figurar Él era el más acogedor Era el más rico Yo te digo una cosa que aprendí con los años Cuando sos el mejor Vos querés que tu equipo Sea aún mejor que vos Porque eso te enaltece Obvio Vos ponés a los mejores al lado tuyo Obvio Ahora, si sos un pobre inseguro Que no sabés que llegaste medio de carambola O que llegaste Non santo Y no tenés talento Vas a poner siempre Minúsculos Para resaltar Y gritar más Totalmente Es así Tengo razón Es así Tengo razón Lo dije por mí Ese es la vida Lo tenés guardado acá Lo tenés acá Sabés que sonó feo, ¿no? Es un hijo de puta ¿Sabés que? No nombré a nadie No dijo nada La venganza será terrible No pará Es el escorpión Que lo pisás Lo viste Lo viste ¿Te hubiese analizado los gestos? Mirá, te veo Miró así para abajo Y dijo así Mirá ¿Qué tipo de vida? Después regresando A lo de la televisión Además Se hace el muerto Sufrió muchas transformaciones La tele, ¿no? Y creo que uno de los programas También Mirá vos Que empezaron a transformar Esta televisión Fueron los reality Una porquería Fueron Eran hermanos Usinas de inservibles Usinas de inservibles Y gato Mostrar la miseria de la gente La miseria de la gente Después Canal 9 Mete uno Hace muchos años Con la conducción de Karin Cohen Que duró dos días Se fue Karin Me acuerdo No lo terminó No lo terminó En donde mostraban Por ejemplo Te puede gustar o no Podés tener algún encuentro O desencuentro Con esta persona Que voy a nombrar Que es Juan José Camero Mostrándolo borracho Pobrecito O no A vos te parece Y nadie se acuerda del reality Pero si se acuerdan del borracho Nadie se acuerda Quien bailó anoche En la pileta de Tinelli Pero si se acuerdan Quien se peleó con Laura ¿Me entendés cuál es el...? Totalmente Nadie se acuerda Quien era el conductor Pero si se acuerdan Como lo mandó en cana Cuando embarazó una novia Le hago una pregunta Laura ¿Se da cuenta de esto? Sí Bueno Yo no la voy a nombrar Hay una conductora de fracasos Levante Cae Que a Carmen Marviri dijo Que asco acostarse con Santiago Bal Quien puede tener esto Fue un programa y la echaron Sí, sí, sí Y no sabía que estaba Era que no discrimina No sabía que estaba en el móvil Que estaba Carmen sentada en el móvil El pie O sea, ella estaba hablando Sí, sí, yo sé Y de golpe Aponen la imagen del movilero Y abre la pantalla Y está Carmen Y estaba Carmen Y se ofendió, por supuesto Y claro que sí Acostada con Carmen Qué asco Porque ella se debe acostar Nadie con Raggers Qué asco acostarse Con Santiago Bal Y Carmen muy bien Fue mi marido Fue mi marido Y tengo un hijo con él Imbécil Entonces realmente Además Carmen le salvó la vida Bueno Igualmente Te digo Más allá de todo Cuando se prende a luz Los que no saben Se creen que Que son Dios Que tienen la luz divina En ninguna circunstancia Podés decir una cosa así Claro Ni estando Ni no estando O sea, vos No Le debes decir Che, Pato Qué asco La mina que está constante Claro En ninguna circunstancia Se te pasa por la cabeza Después lo dijo de mí Qué asco ese tipo Se ve que tiene un gusto De comer al caviar Bueno Qué tenemos así Bueno, algunos toquecitos De lo que va a venir En cuanto al fútbol argentino Así completamos el panorama Se está haciendo Boca rumbo a Córdoba Atención que se agregó De último momento Cristian Espinosa A la delegación No está del todo bien físicamente Cristian Pagón Y ante alguna duda Decidió Guillermo Barros Esqueloto Incluirlo El partido es mañana En Córdoba contra Gimnasia Por la Copa Argentina A las 9 de la noche Ya se sabía Que no se concentró Fernando Gago Que tampoco viaja Leo Jara lesionado Y tampoco Franco Laza Vuelven gols Pablo Pérez Y Mauro Zárate Con toda seguridad Van a ser tres De los que vuelvan En cuanto al arquero No hay novedades importantes Lo único firme Y concreto Es que Agustín Rossi Será el arquero titular mañana Que es probable Que Bebelo Reynoso Se vaya al fútbol chileno No es titular Y parece que no es tenido en cuenta ¿Por qué? Porque aparentemente El jugador no se siente cómodo Y Frank Darío Kudelka Que está dirigiendo En la U de Chile Dice bueno Si no juega Que venga para acá Un millón y medio de dólares Pagó Boca Y además Algunas operaciones Con porcentaje de jugadores ¿Definitivo o aprestamos eso? No Ese es el tema Que si se concreta Es lo que hay que discutir Primero hay que ver Si está dispuesto Boca A desprenderse de él Pero Kudelka dice Escuchame Este chico no juega Es más Ni siquiera viaja Yo necesito un jugador De sus características Vamos a hacer la gestión Para que venga Habrá que ver Si se arregla Y si Reynoso se quiere ir En River Que se está entrenando Seguramente Maidana Poncio Casco Prato Y Pinola Descansen El viernes contra Lanús Pensando en el partido De revancha contra Independiente En San Lorenzo Se resintió Nicolás Blandi Complicado panorama Ayer se quedó afuera De la sudamericana San Lorenzo de Almagro Jugando mal Tigre Dos puntos No cerró los números Pipo Por ahora no Si no hay plata Américo Gallego Va a haber alguna gestión Gallego está Entre comillas Y entendiéndolo bien Desesperado por dirigir Hace mucho tiempo Que el tolo no dirige Lo último fue 2015 Enseñul Solbois de Rosario Pero hay que sentarse a hablar Otro que interesa Es Diego Caña Que ya tuvo un paso por Tigre Último paso en el fútbol colombiano Y otro puede ser Alfredo Berti Técnico que hace poquito Dirigía Argentino Junior Conclusión No hay nada concreto Hay opciones Lo único que se sabe Es que el viernes En Avellaneda Dirige de manera interina Juan Carlos Blengio Hay una por la pantalla De televisión Que en San Justo A un vendedor ambulante Lo tiran debajo De un colectivo Chicos Que es este país En que se transformó Previo a eso Previo a eso Le habían asaltado A una persona Y después se fueron Contra el vendedor Lo golpearon Lo robaron Y lo tiraron Abajo de las ruedas ¿Lo mató? Creo que si Si por las heridas Que sufrió Pero no se exactamente ¿Hasta cuándo Seguimos con el país así? Mató al vendedor Que pasó así El colectivo Le pasó por arriba Así y lo mató Al otro no Al otro lo dejaron golpeado Y obviamente robado Pero yo pregunto Vamos a tener que ir Con una cartuchera Con una pistola Para defendernos ¿Dónde fue esto? San Justo Usted murió 31 años Pobrecita No, la semana Es un tremendo Y ayer lo que veíamos Un huevo y chuve El matrimonio Otropechado No, están locos ¿Qué les pasa? ¿En qué momento Se prendió la bomba de odio? No sé Hay mucho Lo están prendiendo La bomba de odio ¿No? Cuando Google Haga plaza de mayo Pasa que durante muchos años Es como una bolsa Metiste, metiste Apretaste, apretaste No entra más No entra más Un día La bolsa de mierda Te explota Sí, pero hay que hacer algo Para buscar otra solución Porque la solución No es la violencia Menos de los pobres Contra pobres Hay muchos delincuentes En la calle Yo siempre lo hablo Lo hablo siempre Con Ritondo Que es imposible Manejar un país Con tanto odio Él hace todo lo que puede Pero hay que hacer un poco más Hay que darle herramientas Las herramientas Y la justicia La justicia Es muy endeble La justicia Vos sabés que A vos un chico Te rompe el auto Y vos le decís ¿Por qué me rompiste el auto? Soy mena Ahora no me puedo hacer nada Hay una cosa De libre albedrío Y hoy ¿Con quién hablé? Que me dijo O ayer En el supermercado Un señor me paró Y me dice Bien, bien Lo que haces Le dice ¿Qué opinas de este gobierno? No sé Le dice Es un pelotudo Yo lo voté Es indefendible Ya cuando la gente empieza Y es gente de Nordelta No es gente humilde Peronista Yo no creo Que sea un pelotudo Yo confío Que Mauricio Tiene un plan B Y espero Que todo No quede En ese discurso Lávil En esa cosa En un caputo Cuando tengo miedo Me voy Espero que No me dejan hacer Lo que quiero Me voy Yo creo que hoy Es el momento De que Mauricio Tiene que dejar De ser tan cabezaduro Y llamar gente Gente hábil Yo llamaría Un bárbaro Llamaría A gente De los demás partidos La decente Del peronismo Que hay La decente Del radicalismo No los inútiles La decente Del radicalismo Que los hay Y hacer un rejunte De lo mejor Y armar una mesa Una mesa De A ver Vamos a caer El país Pero sin antecedentes De que hayan estado En otros lugares A veces estás mirando Televisión Haces zapping Y todos los programas políticos Aparece gente Diciendo exactamente Lo mismo todos los días Y ya te un poco Te harta Y llega un momento Que no le crees a nadie Llega un momento Que yo no le creo a nadie Digo Este está diciendo Esto por tal cosa Cada uno hace Lo que le conviene No lo que le dicen No, no, no A vos te dicen No compre dólares Y compra Y sí Compre dólares Vende Viste Ya no sabes Que te han cagado tanto No, no, no No le crees a nadie Y retorno Y 14 años La porota te ha cagado Como de arriba Un palo Y encima Se ha parado El tema de la justicia Porque Ella no se la nombra Y además Se la nombra en las encuestas Pero no se la nombra En si va presa o no Hasta ahora Creo que le hicieron Detacatorios Hasta ahí llegó Y después está procesada Pero ¿Cómo sigue esto? No hay indagatoria Presente una hoja No, si esa es una indagatoria Vos podés presentar Vos podés No declarar No, por eso Presentar un escrito Pero nunca pegó el culo Adelante un juez Responder preguntas Nunca pegó el culo Seis horas Adelante un juez Creo que sería la solución Donde se le pueda dar los gestos Donde se le pueda dar todo Analizar todo Pero legalmente Está autorizada Sí, está autorizada Cualquiera Cualquiera Que va a una indagatoria Nadie está obligado A declarar contra sí Porque también ¿Qué pasa? Cuando empiezan a indagar Y empiezan a preguntarte Ahí es donde empieza A la trastabillar Porque es también Lo que te dicen los argentinos Que les da vergüenza Verla entrar Tantas veces como Oropi Y que no pase nada Pero la justicia Sí, está preparado Todo para esto Bueno, sí Pero nos da vergüenza Porque vos decís Tiene 900 causas Está libre Y encima Se quiere candidatear Y no hay futuro Pero a ver La justicia Le hicieron así Vos sabés muy bien Podés apelar Hasta el infinito Y podés seguir varios años Hasta la corte Por eso Podés apelar durante años Hasta la corte Vos podés apelar Y hasta que no haya Lo que pasa Depende del delito también Hay delitos en los cuales No hay escarcelación No hay escarcelación Asociación ilícita Entre otros No es un delito escarcelable O que dará consideración Del magistrado Pero Hay ciertos pasos En los cuales La justicia Tiene que esperar Por eso lo que se dice Este tipo de investigaciones La de los cuadernos Entre otros Va a llevar años Ahora, pero La gente ve que Si no es rápido esto Es como que Piensa que nadie va preso La justicia tarde No sirve Igual preso a gente Sí, sí Empresarios Queremos a Cristina Y va a haber más detenidos A partir de esta semana O la otra Pero la gente La quiere a ella No quiere a Pérez Pampán Un pobre Pérez Pampán No, mi amor Que es el tipo más honesto De la Argentina Pero a el otro Como es que A Paolo Roca La gente la quiere a ella No me des extras Dame el protagonista Esto es como una película de guerra Caen todos los alemanes Y vos decís No sé quiénes son Son extras Claro Matame a Charlton Heston No cae ninguno De los aliados No cae ninguno Vamos a adaptarla El Ángel Hasta las 14 Pavi Echecopar En Radio 10 Este fin de semana Te ha salvado Me tiene a mí en caballito Y a Diego Pérez En el Comón Qué lindo Un beso grande a Diego Pérez Que va a estar presentando Su película 10 menos Para ir a pasarla bien ¿No? Una historia inteligente Interesante En el Comón Sí Nada más y nada menos ¿No? En el Comón Así que con todo Diego Promete mucho 10 menos Se presenta como una Gran comedia En nuestro cine Vamos Diego Te lo vamos a decir Toda la semana Eso Ahí estamos Diego 10 menos 10 menos Diego Pérez Diego Pérez Vamos Dieguito Fuerza Pronto en la radio Tenemos a San Filipo ¿Dónde? Hola San Filipo Hola Don ¿Cómo te va? Buenos días ¿Cómo estás? Desarrollando en estos momentos En la conferencia de prensa Que estaba anunciada Para las 10.30 En la cual Iba a estar el presidente Macri Sin embargo El presidente de la nación Cuando aterrizó Fue directamente Aterrizó Que fue atacada Están participando En este momento De la conferencia de prensa El ministro de producción Dante Sica Y la ministra de seguridad Patricia Bullrich Si te parece Lo podemos escuchar No La verdad que no Porque no entendemos nada Porque lo agarramos por la mitad Se escucha mal Da lugar a poder terminar Claramente El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Esa fue la realidad Hola San Filipo Sí San Filipo Está bien A mí me interesa la palabra de Macri Y después a Patricia Vamos a ver si la sacamos al aire Y le preguntamos ¿De acuerdo? Muy bien, listo Gracias compañero Hasta luego Bueno, ¿qué tenemos? Yo te digo algo Ahí se despierte Javier Yo estoy mirando Twitter Donde el nuevo presidente del Banco Central De alguna u otra forma en el Twitter marca Primero está a favor del acuerdo de precios y salarios Que marca una diferencia bastante importante con los liberales Y la otra que en algún momento estuvo aplaudiendo al comandante Chávez cuando era presidente ¿Quién? El nuevo presidente del Banco Central Guido Es quinerista San Leris No creo que haya que ser quinerista Sí, sí, sí Él apoyó la avenida de la fragata con la capitana del mar Sí, sí, sí Eso me acuerdo Tiene la foto de Vita Sí Es quinerista Tiene una tendencia nacionalista Él estudió en la Universidad Torcuato de Ité Ha tenido una injerencia en estos meses Inclusive con el Fondo Monetario Sí Ha sido o acompañado a la negociación Sí Es un tipo de desconocido Cada uno con sus ideales Vos sabés que escribió libros para chicos Inclusive también Vinculados al fútbol Este, lo tengo por acá anotado Uno que se llama Por la camiseta Otro por los puntos Otro al mundial Fue editado por Capeluz Norma Y lo hizo Este Acompañado por otro periodista también Vinculado Un ex fundador De la revista Barcelona Ah, mirá Ah, una mierda Un ex fundador en su momento Una mierda De la revista Barcelona Una mierda De los comienzos Una mierda Una mierda Son estos que venden chapa intelectual Escribieron ambos el libro Tiraste del piso 21 Dice ¿Quién tiene la red Scioli? Listo Hago mierda contra el piso Y la segunda Que va a ser vicepresidente Es Verónica Rapoport Que viene de Londres Es muy amiga de él Del presidente Y sabés por qué Me doy cuenta Que ella es muy conocida en Twitter Y vos sabés que hace cuatro días Se borró del Twitter Sabiendo que iba a ser presidente Cuatro días Así que estaba claro Que esto estaba preparado Chicos, le voy a pedir un favor A Daniel Scioli Sí La justicia es para todos Yo vivo A unas 40 30 cuadras De la casa de él Por río Daniel Scioli Tiene una lancha Que cuesta como dos palos Que tiene tres motores Y pasa unos 120 kilómetros por hora Por el río Luján Va y viene Ayer Si es más lejos Pasó Un día Esa lancha Va a agarrar un bote A otra lancha Y a esa velocidad Y va a ser una catástrofe Le voy a pedir a la gente De prefectura Que no porque sea la lancha De Daniel Scioli Que está camuflada Y parece una lancha horrible Pero es una lancha carísima Que va A más de 100 kilómetros por hora Sobre el agua Que le hagan las multas Que le hacen a los demás Porque no se puede ir por el río Luján A más de 100 kilómetros por hora Es mucho 100 kilómetros Muchísimo Pero vos no sabés No es como en tierra Que uno de 100 kilómetros Que se va a ir Ya en auto Yo la iba a grabar en video En el agua es tremendo Vos no sabés como pasa Como en la lancha de carrera Exacto Bueno si ahí Hay mucha gente remando Allí está lleno de gente remando Se cruza alguien remando O se cruza alguien En una lanchita chiquita Y es un desastre Quería decir esto No contra Daniel Scioli Sino contra Haz lo que yo digo Pero no lo que yo hago ¿No? ¿Qué tenemos así? Bueno se viene en un ratito Va en un ratito Este fin de semana Un nuevo campeonato del mundo Es uno de los últimos Que ya queda en esta temporada Pero en este caso Es el voleibol femenino Con la presentación De las panteras El seleccionado argentino Que van a debutar Frente a Japón El equipo anfitrión Es una zona bastante compleja Para las chicas Que van a tratar de Por lo menos avanzar Entre las cuatro mejores De cada zona Es el mismo formato Que en el voleibol masculino El grupo de seis Pasan las primeras cuatro Argentina tiene como rivales A Japón y México El fin de semana Y después completarán Con Alemania Con Holanda Y con Camerún Que seguramente Es el rival más débil Del grupo Hay que recordar Que la gran figura De este seleccionado La histórica capitana No fue convocada Samira Nicetich Por algunas críticas Por algunas críticas Que hizo En cuanto A la federación De volei En cuanto al trabajo Del cuerpo técnico No se tomó a bien El entrenador Guillermo Orduna Decidió No convocar Al símbolo Del equipo argentino Que debuta Decimos El sábado Siete y veinte De la mañana Frente al seleccionado Japonés Claro favorito Estados Unidos Actual campeón Claro favorito Rusia Que es el que más títulos Acaparó Contando por supuesto Su antigua denominación Como Unión Soviética Bueno muy bien ¿Qué tenés Blanco? Bueno quiero contarte Babi Que piden Elevar a juicio La causa Por el recital Que dio En Ola Barría El Indio Solari En el dos mil diecisiete La etapa Destrucción Ya fue cerrada Por el fiscal David Cabello El cantante De alguna manera Fue desligado De estas responsabilidades Muy bien Pero bueno Cada vez mejor Vamos a ver Cada día más injusticia Recuerden ustedes Que según las pericias Hubo dos espectadores Que murieron asfixiados Porque murieron aplastados Además Por las avalanchas Producidas Entre el público Reiteramos Bueno Piden elevar A juicio La causa Por la muerte De estos dos espectadores En el recital Que dio El Indio Solari En Ola Barría El año pasado Acá Diego Pérez Está agradeciendo Vamos Dieguito ¿Cómo se llama la película? En el Gomón Todo el mundo a verla Todo el mundo a verla Diez menos Vamos a hacer más Hace de cura Es espectacular La produce toda él ¿No? Sí Mirá que bien Me encanta Hay que apoyar a la gente Que produce solo Me gusta Me gusta mucho en tele Cómo conduce Es muy ameno Le gusta Hace un programa de cocina Maravilloso Le gusta mucho a las mujeres Diego Pérez A las mujeres A las mujeres Dije Las mujeres lo siguen mucho Es verdad Es muy cálido Sábado 29 de septiembre En el Teatro del Club Italiano Está Babi Está Babi en Checopar Claro que sí Otro cálido Un caballito Claro que sí Atención Si querés sacar la entrada 4901-1061 Viernes 5 de octubre En el salón Raybon Del Casino Magic De Neuquén Puntos de venta En el Casino Magic Vía Ticketek Punto com Punto ar El sábado 13 de noviembre Llenamos el Broadway De Rosario Vamos Rosario Para Rosario 4462000 Babi Tenemos que hacer un pedido Para un compañero nuestro La mamá Un compañero nuestro Que no consigue este medicamento Y si alguien está escuchando Y nos puede hacer el favor Sería buenísimo Que se comunique con nosotros Se llama Paclitaxel Paclitaxel De 30 miligramos 300 miligramos Perdón Paclitaxel De 300 miligramos Nos pueden comunicar Al 11 5500710 Que lo tienen Y nosotros vemos Cómo llegar a él Muchas gracias Muy bien Es una droga oncológica Que no entrega el PAMI Hay ausencia Los laboratorios No lo entregan La necesita urgente A ver si me puede Una mano usted Si tiene O sabe cómo conseguirla Paclitaxel A ver Mande el saludo A Diego Pérez Que le estamos mandando Vamos Diego Pérez Diego Pérez Diez menos Diez menos El Calamar La película Diego Diez menos Buen delantero Cáceres que se lleva Diego Buen delantero Diez menos Es el Influenza En el Gumón Gran pomón Lo vamos a llenar Domingo Conquilme Diego Muy bien Muy bien Tanda No llovió café Pero lo que llovió Es una picada Impresionante Que cayó del cielo Y se llama Picares humano ¿Cuál es tu pecado? Sería ¿Cuál es tu picado? ¿Cuál es tu pecado? Bavi Y pecado Es quererte tanto Está Y quedó bien El guacho No me escuchó Pero quedó bien Tablas infernales De picares humano Vos no tenés ganas De cocinar Vienen los amigos Esta noche Ves el partido Para un viernes Para un jueves ¿Hoy qué? ¿Es miércoles? Hoy es miércoles Para un miércoles A la noche Picar es humano Lo encontrás en Facebook E Instagram Picar es humano Nazarre 3256 Otino Gasta 3219 En Villa del Parque Gracias Riquísima la picada Mirás un partidito Me das un quesito Murata Seguridad privada Tomá Gracias Con la punta Murata Seguridad privada Una empresa con más de 20 años Gracias a Murata Que nos acompaña a todos lados La mejor empresa de seguridad De la Argentina Mis custodios son de Murata Gracias Murata Por acompañarnos Murata.com Gracias Murata Gracias Murata Murata.com.ar Murata Yo aseguro mi auto en la nueva Y viajo contento Todos tenemos que asegurar en la nueva Porque te juro que rinde Rinde económicamente Y además te responde LanuevaSeguros.com.ar 0800-333-4455 La nueva cooperativa de seguros La mejor compañera de seguros De la Argentina Llame asesores Y va a ver que el Babi Tiene razón Si pensás en vacaciones Pensá en Federación Ahora el Carcamán Se va a ir a calmar Lo mandamos al agua caliente Escapate a Federación Te vas a encontrar con Bebo en Zunga Escapate a Federación Termas de Federación Termas de Federación Hola Bebo Hola Bebo Te va a decir la gente Claro La gente quiere ir La repele la gente Cuando se mete bebo Hay unos ojos de aceite En el agua Se va a dar cuenta Enseguida que está Porque se pasa aceite Por el cuero Por todo el cuero Se unta Esta primavera Disfruta de la pileta De olas Los juegos acuáticos Y de la paz Que te regalan Esas aguas termales Tranquilas No y la paz Que te regalan Una paz Quise hacer un curso de paz Vos te metes No divina La pileta está calentita Te da paz ¿Ves? No divina Está calentita El agua ¿Cómo hago para ir a Federación? Muy fácil Por la Autovía Nacional 14 Te esperamos en Federación.Tour Puntuaria Además tenés excelente Gastronomía y Hotelería Mira Y mientras vos te vas A Federación 3 días Lo dejas a los muchachos De Pirca Stone Decís Mira en esta pared Me entra humedad Volvés Y está tu casa seca 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 Porque Pirca Bastante las soluciones Genial Se llama Pirca Stone Te soluciona la humedad El olor Los hongos El salitre Las manchas Pirca Stone Soluciones Vanguardia Más diseño 0800 999 1317 Bueno Muy bien Vamos a seguir en la anarquía Vamos a encontrar una democracia Un día ¿No? ¿Qué tenemos? Che Nuestra solidaridad Para Laurita Fernández Que la maltratan En el bailando Todos estamos con vos Hoy todos somos Laurita Bueno Tampoco para Hacer una causa Claro Está celosa No Si yo la respeto Me parece una gran artista No Tampoco Muchos dicen Es una buena artista Vos sabés que muchos dicen No Lo que pasa es que Si se va de lo de Tineri Se le acaba Se le acaba Hablando se le acaba Nuestra solidaridad Yo ahí se le acaba Digamos la exposición Pero por supuesto Para mí no Pero si No no porque tiene Tiene una formación Le baja todo al 70% ¿En serio? Para mí no Si Si totalmente Los negocios digo eh No la calidad Tiene un montón de negocios Marca que la auspician peluquería Protagonia Mide 10 puntos No estamos hablando más De 30 ¿Hasta cuándo Natalia Va a salir arruinando De la vida De todo el mundo Si ¿Por qué decís eso? Con esa impunidad Estuve hablando De una compañera Que divina De una compañera Que queremos mucho Una periodista de espectáculos La verdad que no se merece Estar en el marco De estas cuestiones ¿Por qué? ¿Con qué derecho? La mina sale Y habla boludeces Mirá que fácil Yo le voy a explicar Bebo Granado Hoy tuvimos Un intercambio de opiniones Bebo Granado Ese viejo asqueroso Que se volteaba pivo Hacia la ¿Cómo? ¿Y de dónde? ¿Y después cómo lo juntás? No Es mentira por supuesto ¿Pero cómo lo juntás? Olvídate ¿Entendés? No, lo arruinás No lo limpias más Bueno Chicos Bueno La justicia tiene que actuar No pueden dar una Que hay arruinando de la vida A la gente gratuitamente ¿Cómo entró en la radio esta mujer? ¿Quién la puso? ¿Cómo la puso? ¿Quién la puso? Estaba en la otra radio ¿Quién? No, no, no Acá ¿Quién la puso? No No sé ni cuántos años hace que estaba Bueno ¿A quién la puso en Rivadavia? ¿A dónde estaba? ¿En Mitre? No, en Rivadavia No, en cuál estaba a la noche ¿Acá? No, en la de Brito Porque la puso Pagano, creo ¿En Megas estaba? ¿A la noche? No, no, no En otra radio afuera Otra que no era el grupo nuestro Antes Ah Y vino de ese grupo acá Que yo un día lo llamé a Pagano Y digo ¿Cómo pueden tener eso en la radio? Escuchen Estaba acá En el grupo nuestro ¿En Belgrano o en Belmundo? Puede ser Belgrano Belgrano En Belgrano En su radio Sí ¿Sabés qué pasa? Nadie la toca Porque todos tienen un poquito de caca en el culo Y porque claro Si ella habla sonaste Sí, él la inventó Pagano A mí me chupó un huevo Que diga lo que quiera Yo no la vi, no la conozco Ni sé Lo conocí a Jofre Sí Al ex marido El amigo de él Jofre Jofre Que laburó conmigo varias veces Adrián Jofre Adrián Jofre Adrián Jofre que murió Pero la verdad que a ella ¿Y qué es este personaje que arranca a criticar y a denostar a gente que ha estado años? Acordate que le arruinó la vida a la torre ¿Qué labura? Al chico este que no apareció más pobre Juan Cruz Sanz Te graban en video ¿Viste qué es esta? El poder de ella no será el archivo No sé El palacio de la extorsión Pero ¿y la justicia qué hace? Nadie de huevo para... Igual no te hacen nada De extorsión a salir No te hacen nada Sí, pero Vos no querés que se sepan algunas cosas Bueno, igual nos solidarizamos con los compañeros lastimados en el camino Radio 10 Quiero desmentir ¿Ah, sí? En Garbarino pensamos... Hoy voy a buscarme una plancha, Garbarino Llamé a una piba para planchar y me la destrozó No sé qué hizo Se la comió la plancha En Garbarino pensamos en vos Por eso ahora con la compra de cualquier electrodoméstico en Garbarino, Belén Sí, bueno, sumás millas para Aerolíneas Plus Y viajás al destino que siempre soñaste Dale, anda Garbarino, compra eso que necesitas Y sumá millas para Aerolíneas Plus Pensamos en vos Esto que te voy a decir es muy importante Pero está atención La cirugía plástica en muchos momentos te beneficia Sí Y en muchos momentos te destroza la vida Claro Hay que ir a un médico de verdad Coherente, serio Que te aconseje y te diga exactamente lo que tenés que hacer Ya lo dijo todo Babi Así que no pongas tu salud y tu estética en cualquier mano Ponela en las manos del doctor Moyano Bradley Y todo su equipo de cirujanos La clínica está en Belgrano Y se pueden contactar a través de la web EstéticaBuenosAires.com Muy bien, ¿qué tenemos? Así que te veo con la boca Babi, no, es una noticia que en realidad trascendió ayer Porque la declaración fue ayer Pero está tomando estado recién hoy en los distintos sitios ¿Qué pasó? ¿Te acordás que habíamos contado la iniciativa Que surgió de un sociólogo uruguayo De realizarle en forma de agradecimiento Una estatua al maestro Oscar Washington Tavares El técnico del seleccionado uruguayo Y que iba a ser erigida en el acceso a la intendencia de Montevideo El maestro Tavares dijo Algo que me parece que lo enaltece aún más Fuera de lo deportivo Dijo, la verdad muchachos Yo les agradezco a la gente que se ha manifestado a favor de esto Pero yo sé que esto puede tomarse como una cuestión política Y no quiero que haya gente que esté pensando que No es conveniente hacer una estatua Porque no quiero que empiece a haber discusiones Por esta situación Porque mi tarea es Desde mi humilde puesto de entrenador del seleccionado de fútbol uruguayo Tratar de que la sociedad se mantenga unida Y tenga por lo menos alegría de parte nuestra Que es nuestro trabajo No quiero ninguna estatua La verdad les agradezco Pero utilicen el dinero en otra cosa Y la intendencia de Montevideo dijo Bueno, perfecto Respetamos la opinión No va a haber por expreso pedido del maestro Tavares Una estatua en su homenaje Eso lo hace más grande Exactamente Algo que no es común en el deporte de hoy Y mucho menos en el fútbol Yo ya le dije a Willy No quiero la estrella en la puerta de la radio ¿Por qué? Póngansela a todos estos que vienen a la pop Póngansela ahí Yo no quiero la estrella ¿Y la estatua? ¿Eh? Tampoco Miércoles, septiembre ¡Woo! ¡Woo! Atención, eh Vos también hoy podés ir a Somier Center Porque tenés unas promos increíbles Como por ejemplo 24 cuotas sin interés Con Mastercard de cualquier banco Lo compras tranquilo Somier, Diván, Cama Lo que necesites Andá a Somier Center Un lugar Las mejores marcas Hoy habló Macri Dijo dentro de un mes Dice, tengo una noticia buena y una mala Dentro de un mes nos vamos a comer la mierda Dice, bueno Dice, ahora de la La mala La buena No es a la buena La mala es que no alcanza para todos ¡Woo! ¡Qué pibe este! Si te fue mal con el gobierno Sí Si vos decías Ahora salimos todos Tenemos el mejor equipo económico Sí Son todos luces La inflación no es un problema Sí Y ahora te encontrás en Pampa y la Vía ¿Qué haces? Bueno, no te preocupes Nosotros sabemos que todos merecemos una segunda oportunidad Lo mismo pasa con la quiniela Si tu boleta no fue ganadora Guardala Porque las boletas no ganadoras Tienen premios en efectivo todos los días Y además Un auto por semana Es un mensaje de K.O.Lab La Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires El dólar 39.40 Sí señor Nadie puede utilizar ahora nada en el Banco Central para detenerlo Está totalmente libre Y libre es más peligroso que uno con la vaca Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre Así cantando Libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede aún volar Libre como el viento que debe de resonamento y su cabeza Camino sin cesar Detrás de la verdad Porque con el coro de Radio 10 se presenta Javier Díaz Bueno El coro que le importa Ayer contábamos respecto de las reuniones que van a mantener Después del paro El post paro El gobierno nacional con los distintos sindicatos Va a haber una reunión con la CGT En algún momento No será en los próximos días Se tomarán un tiempo más Pero lo que no se va a tomar tiempo el gobierno es De salir a la mesa de negociaciones Lo acaba de decir hace algunos momentos Dante Sica, el ministro de la producción Y trabajo Porque recuerden ustedes que Jorge Treaca Que era el ministro de trabajo Ahora es secretario de trabajo Vale, bien Su jefe ahora es Dante Sica Bueno, dijeron que sí Que efectivamente la mesa de diálogo con la CGT sigue abierta Con los empresarios también Con todos los sectores ¿Cómo va a ser el procedimiento? Punto número uno El mismo que venían desarrollando desde hace 4 meses a esta parte Con gremios A partir de los gremios Reuniones con gremios Con sectores en realidad de la producción Para tratar de acordar el tema paritario Recuerden que también El tema paritario es una de las cuestiones Que está dentro del presupuesto Y que también está dentro de las negociaciones Con el Fondo Monetario Internacional Y a partir de esas paritarias Que se van a cerrar seguramente Con los distintos gremios Habrá que ver qué perspectiva hay De acá, no digo al año que viene solamente Sino fundamentalmente de acá a fin de año Sí, te hago una pregunta Cambiemos ¿Hace casting para elegir a los ministros o a los presidentes? Porque todos tienen pinta de actor de Hollywood Sí, sí, se pintó ¿Pero qué pasa? ¿Quién la hace el casting? Todos vestidos igual además Todos vestidos igual Cinco robóticos No hay nadie más inútil que ellos Pero todos con carita de galán Que bien visten No hacen una mierda Pero que bien dan en la foto Bueno, ¿qué tenemos Belén? Bueno Bavi Tengo autos viejos Me gustaría saber si te puedo vender alguno Bueno, dejame el número Dejemos el número ahí en Producción 11 Cinco mil cinco cero setecientos No, ¿tenés el número del que tiene los autos viejos? Mándame el número Un tauro del ochenta debe ser Si me quieren llamar para el video No, no, no No, chistes viejos Autos viejos Dame el número, Guada, por favor ¿Viste el asado que comieron allá los camioneros En el corte de ruta de Neuquén? Después dicen que tienen hambre No, eso no tiene nada que ver Babi Un asadito Se afana una vaca, es un asado ¿Este es el sueño americano? Hace dos años tenía ahorrado para comprarme mi primer auto Hoy se me fue la guita en impuestos No, el sueño americano es el de Estados Unidos Este no El sueño americano es allá que vos llegás sin nada Y a los dos años de tu casa, tu auto, tu estándar Lo estarás pagando todo en cuota Pero lo usás La vida también es en cuota Y sí Babi es lo que nos pasa A los trabajadores que somos pobres Con el paro más pobres todavía Buen día Le estás pidiendo mucho a Mac Le pretendés que entienda la prosa de Serrat Una persona que no pronuncia la palabra sandwich No le pidas peras a Olmo Diría mi viejo Roberto de Neuquén No te creas No, tiene mucha educación No subestime nada No, no Los que no tienen mucha educación Los otros Que eran chorros brutos Este es a mi inglés A francés Si nada pone en práctica es otra cosa Babi, tengo 47 años Tengo la suerte de tener un trabajo En una empresa exportadora Gracias a Dios estoy medianamente bien Pero igual A mis compañeros de trabajo Estamos muy tristes Tristes por el futuro de nuestros hijos Por vivir en un país sin rumbo Sin futuro Tristes por la sensibilidad La falta de sensibilidad de los gobiernos Y estoy cansado de los shows mediáticos Compré las mentiras de la campaña Excelente programa Te escucho siempre que pueda Acá hay uno que me llamó la atención y me duele ¿Qué dice? Dice, Babi, estoy harto de que mis compañeros me maltraten Que me humillen Que no me dejen hablar Estoy podrido de todo Bebo Granado ¡No! Mirá por dónde te lo manda Te lo manda por atrás No tenés que estar así Se publicó por Whatsapp y todo Sí, por Whatsapp Pues lo mandó afuera Debo Sí Recién volvimos del supermercado Casi todos los productos duplicados en el precio Es verdad, yo fui allá Sí, es cierto Hoy el Vapro va a ser el 50% Pero igual ya estaban duplicados Dice, Ladris Soy Soria Y señor, un abrazo Ladris, Sanchos Escuchame Te digo una cosa Además Por ejemplo Me contaba un amigo El jabón De lavarse las manos El jabón de tocador Al mismo precio Pero menos cantidad Más chiquito Sí, sí Todas las galletitas Todavía vienen de menos Antes las galletas Me han de cuarto En el último mes Ahora viene No, de hace cuatro meses De esta parte En el último mes ¿Viste el paquete de galletas Que venía de 250 gramos? Digo, porque te dicen Mantenemos el precio No, sí Pero saca la calidad El precio sí Pero el peso no El peso no Vale menos Otra cosa, Bavi ¿Sabés cuánto sale? Tirá un número ¿Cuánto sale? Tirar una quinta Bueno, pero ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Este año Lo estoy viendo Mucha gente Que así en el microcentro Que antes viajaba A Punta de Lestos No se va a ningún lado Se quedan todos acá Entonces Están aprovechando algunos En los alquileres En la costa atlántica Y acá las quintas Con pileta Y casas grandes Por ejemplo en Pilar Y decir el precio Bueno, decime un precio Para una quinta en Pilar En enero Un precio En enero 65 mil mangos 110 mil pesos ¿Cuánto? Yo tengo Departamento Escuchame Departamento de 90 metros 96 metros Me ofrecieron Al lado del río Luján En el country más lindo de Tigre Canchas de tenis Canchas de golf Pileta Pileta climatizada Todo 40 lucas a la quincena Son 80 al mes Está bien, más barato Pero no te cobran ningún No te cobran mantenimiento Yo quisiera saber Cuántos metros tiene la casa De 110 Está bien, pero a ver Se la van a tener que meter En el Porque Con esa guita Te vas a otro lado La verdad te digo ¿Cuánto va a salir En el país? En la costa Fuera del país Por ejemplo Un dólar de 40 pesos 40 hectáreas Dos restaurantes Clubhouse Marina Sos vos ¿Quién soy yo? Sos vos Se dice ahora ¿Viste? Los jóvenes Ah, sos vos Sos vos 96 metros Departamento en Alguila Qué lindo Estamos oblados Lo que pasa es que es un departamento No es una No es una Ah, tenés el baitón Todo Con el río Es una casa con pileta Otra cosa No es una casa con pileta No, tenés pileta, agua fría, agua caliente Es pa Escucha Cancha de tenis Todo ¿Qué pensás? De Por ejemplo Este año Mucha gente no se ve a ir al exterior Se van a quedar acá En otras épocas Vos tenías Poner Vos tenías tu casa Sí De fin de semana O de veraneo Sí, vamos Pará, pará Que tengo que aguilarla Este Y se iban afuera No te van pelota En enero Y demás Y este enero Se te amolda toda la familia ¿Le cobras o no le cobras a la familia? Vos sabés que se me está amoldando la familia ¿A vos qué pasó? ¿Qué te pasó? Se me está amoldando toda la familia para ir a Mar del Sur Todos los días traigan algo para comer No pasa que tengo dos casitas Que los fondos se unen Perdón Cuando era barato Sí Ah, dos casitas Cuando dos casas No, dos Los fondos se unen En algo le ramos No, los fondos se unen Claro, te cuento Yo tenía Todo Mar del Sur No, de hace 40 años De hace 40 años Tenía una casita chiquita que compré hace mucho Y un invierno fue El que vivía de la otra cuadra Pero los fondos se juntan con el mío Murió y no tenía enero No, vendí el mismo Te lo vendo Y me lo vendió en ese momento Te digo el precio A 12 mil dólares 12 mil dólares Entonces la tuve que arreglar La casa de él Y juntar los fondos Voltear ministros De que no mía No es barato El dueño de Mar del Sur Está con nosotros Y ya Voltear ministros De que no mía No es barato La familia cuando era Y cuando era barato En Europa Lo dejaban solo Como un perro Y ahora Ahora que es caro Se la moldan Yo que vos no lo recibo Yo no lo recibo Decide que la alquilaste Sucios No, que te paguen la comida De todo el mes Y el impuesto del mes siguiente Bueno, te digo Me llamaron por teléfono ayer Justamente por eso Una gran familia Son muchos Me quieren alquilar Las dos juntos Me ofrecieron 120 lucas Y dale ¿Y qué hago con mi familia? No, no Que se va a hacer De otro lado No, no Vos tenés que hacer Porque son unos caraduras Tenés que decirle Yo me pierdo 120 lucas Pongan 10 lucas cada uno Y vengan No, en serio te digo 120 lucas Es una buena plaza Una casa es grande ¿Vos sabés lo que son los hijos? A una señora Que vive en el complejo Donde vivo yo Estaba con 40 grados de fiebre El marido labura en el centro El hijo le dijo Teneme al nene Pero estoy con gripe Con fiebre Igual Sí, pero el paro Yo tengo que atrajar A mi mujer también Tenemelo Después Le dice Tráemelo al centro Claro La mina está en cama Muriendo No sé Por haber ido al centro A llevar Hay abusos de esos Son abusadores Abusadores Comunes y corrientes Hay señora que conozco Tienen 3, 4 Nietos 5 nietos De 2 o 3 hijos Y cada Todos los fines de semana Tienen que estar atendiendo Alguien Che vení que tenemos que salir Eso no está bien Vení que tenemos que salir Un día mi hija Un día mi hija Un día mi hija Me probó Me dijo Ay Felipe Quiere ir con vos Mañana a la plaza No, pero tiene papá y mamá Llévenlo Claro Llévenlo Otra cosa es que vos Tengas ganas Y digas Che me voy a llevar a Felipe No, tampoco Pero si vos tenés ganas Es una cosa Ahora que te lo encajen Como hace la mayoría Para poder salir A hacer tu vida Porque el pibe No es un pibe de ping pong Viste No es una pelotita Antes de abrir las patitas Hay que pensar Un poquito Mirá cuando Cuando hablamos siempre Así entre las madres Y tú dices Que una sale Con el marido a la noche Yo sé 6 años Y de noche no voy a ningún lado Es la verdad Pero soy madre Me la tengo que bancar Madre Argentina De Argentina Me la banco Porque es mi decisión No voy a estar renegando Yo he visto En Punta del Este Evita en algunos lugares Que van con 3 niñeras Los chicos Hablan en peruano Por las niñeras Claro Es verdad Es neutro ¿Sabés que es verdad? Es neutro Yo tengo testigo De lo que voy a decir Cuando Carlín Calvo Estaba muy mal El nene lo criaba La mucama La mujer no estaba En todo el día Fuimos una vez Con Silvina Que fue Faroni Que íbamos a hacer Una gira El nene ponía Los individuales Entraba a los sifones Y hablaba en peruano Facundo El mayor Que ahora es un hombre Entonces lo criaba La niñera Entonces ¿Para qué tenés un pibe Si lo va a criar Obvio Y así hacen Y así hacen Con otras cosas Tipo El fin de semana Se lo encajo al padre Porque si te sepas Salgo sol No te tocaba No importa Te lo encajo igual El abanico que ha El padre Pará El padre se lo encaja A la madre ¿Me pedís una coca Silvina por favor? Agua tónica ¿Me pueden pedir una agua tónica? El padre que le toca Este fin de semana Se lo encaja a la madre O sea la abuela Y el tipo se va Por ahí Entonces el pibe no está Ni con la madre Ni con el padre Está con la abuela Yo tengo que decir la verdad El papá de Felipe Que de entrada No era Santo de devoción Hoy se porta Espectacular Espectacular Súper padre Bien Hay que decirlo Bueno reaccionó A veces tarda más La vida hay ciclo Después uno va madurando Va entendiendo algunas cosas Y las mujeres separadas Lo malo es que El ciclo tiene que bancar vos Eso se la voy Las mujeres separadas Que por ahí Tienen derecho A volver a enamorarse Lógicamente Y se enamoran Capaz de una persona Que no es tan copada O que tiene un mal pasado Y el pibe queda flotando Totalmente O el pibe se va de la casa Yo conozco un caso Yo conozco un caso Las ausencias Una abogada muy prestigiosa De lo que En cualquier momento La voy a nombrar ¿Sabes por qué? Porque está juntada Con un chorro Ah bueno Lo voy a denunciar Pero en cualquier momento Aguantame por favor No me lo pidas Pero que vos saliste con ella No, no, no ¿Y por qué te da tanto odio? No, odio no Odio no Me da lástima el pibito Y bueno Es un chico bueno De 12 años Y bueno Está bien Pero son los padres No ¿Y el papá? El padre lo aceptó al hijo Porque el hijo dijo Yo con este no vivo Me voy con mi papá Estoy por denunciar No, no Hay unos agujeros emocionales En los pibes Está muy violento No, pero tiene bronca Está bien A mí también me saca Esos pibes que son ping pong Me saca No, lo tenés que ver Vos sabés que mi hermana Organiza fiestas ¿A dónde? Alquila salones Alquila salones Para casamientos Cumpleaños Es mentira Alquila salones Para cumpleaños Fiestas Me dice que ahora El 80% de las fiestas Son las de 15 Y no los casamientos Los casamientos No hacen fiesta a nadie ¿Para y sabés por qué? Porque los matrimonios Están separados Y el tipo Le hace una fiesta monumental De 15 Para de alguna forma Justificarse su ausencia Justificar su ausencia Bueno, eso es también Cuando el padre Para cagar a la madre Le dice para Navidad Año Nuevo Invito a los hijos A irme a Europa O Estados Unidos Y se los lleva Claro Esos son todas bombas De... Sangran por la vida Está pagando Está pagando algo De ausencia No, no Te está castigando Es un castigo Hay muchos psicópatas Te digo que hacen los pibes Sobre todo los adolescentes El otro día me tocó Un caso muy cercano No, me han tocado Pero un caso muy cercano Que te voy a analizar Una letra Los pibes De un nivel Medio alto Que de padres separados Que se vuelven a Juntar Y los pibes Quedan bollando en el medio Los adolescentes Que no están Ni con unos Ni con otros Buscan refugio En los sectores Más pobres Van a las villas Sí, es verdad eso Las chicas y los pibes Van a las villas Y se conectan con pibes No digo que tengan nada malo Porque hay gente buena Pero lo peor Que están con el Paco Con la birra Con... Eso hacen ¿Para qué? Para castigar a los padres Y no Y lo peor Yo conocí un caso En San Isidro Una nena De 14 años Se metió en la villa A la cava Divina Un ángel de linda Y dormía una noche Con cada uno de los hermanos Ocho hermanos Dentro de la villa Y el padre La iba a buscar Y los tipos Sacaban a los tigros Sí, sí, sí Son pesaditos Y eso hace nada Porque De alguna manera Yo en su psicología Entienden que es una forma de... Pasó en los 60 Que las hijas Hacían hippies Para castigar a los padres No se lavaban No se bañaban No se planchaban No hacían nada Hace unos años En la cava En la villa de la cava También Una nena De... Creo que tenía 16 años Estamos hablando de la mía También Puede ser Pero los 70 Que la tuvieron que ir a buscar La policía La policía La había puesto de novia La había puesto de noviecita Con un chorro Exactamente Pero hay una cosa peor de los 70 En los 70 Se juntaban a ir a la villa Pero se hacían montoneros Olvidaste No, en los 60 En los 60 En los 60 No, en los 60 Yo tenía todos mis amigos Íbamos a Villa Gesell Que era de arena Paula Wichman Silvia Conte La gente de Guita Una de hippies Todos hippies Claro Esa es la forma de castigar Los padres todos Con remera pengüen La cosa Y ellos viten pata Aparte hablamos de pibes De colegios privados O sea, pibes Por más que los papás Estén separados Mantienen un estatus económico Más o menos bueno Revenía Revenía Está que nombré Es una amiga mía No eran de grupo Digo, de la época Villa Gesell Pero había Estaban los hippies Que también eran de familia bárbara No, no, no Hippie conozve O sea, en caso Chicos Hippie conozve Y bueno, pero por eso te digo Porque las Te digo, los pibes Cuando llegan los pibes Hacen agua Hacen agua No tienen de dónde agarrarse Manotazos de agua Y qué culpa tienen Bueno La porota Gran cínica argentina Aprovechando esa falencia Los usó Para armar los grupos de tareas Totalmente Entonces Hoy Las pibas feministas Todas estas Son los hippies de los 60 Son esa edad Rebeldes Esa edad Y la verdad que Hacer política con los rebeldes Es bien de mierda Cobarde Radio 10 ¿Qué te pasa, Blanco? Después de la denuncia Que hiciste Bravísimo Me dejó temblando Estás llamando No, no A ver ¿Cómo te explico? Fuerza Uno cuando tiene Sentimientos por la familia De esa persona Y demás Se involucra Nada más Digo El pibes un chanta Que vive ahí en Adrobé ¿A qué se dedica? Ya tuvo en cana ¿A qué se dedica? Había trabajado en el ferrocarril Creo lo echaron Una miércoles, imaginate Más adelante Y nada Se enamoró Lamentablemente se enamoró ¿Está buena? No El pibes quedó Nada más allá de que Si está buena o no A mí me da el lástima El pibito de 12 años Que tiene que estar Como un barrilete Mirando para donde Pero son historias de vida Pero tiene un padre Disculpa, tiene un padre Y que puso las bolas Y lo recogió Y bueno Lo está educando Y bueno, tiene un padre Ya está El problema es cuando No tiene a nadie Ahí está el problema Acá hay otra cosa Acá se nota Vos estás caliente con la mina Por favor Hay historias de todos los colores Digo que si te pones a buscar Y con esto de los chicos flotando Es tremendo No todos pueden encontrar Un buen tipo como yo Opa Hasta cuando hay que aguantar No, pero digo A vos Tu hija está separada Con una criatura Sí ¿No te gustaría que encuentre Una buena persona Y que quiera mucho a tu nieto? Es el sueño de tu padre Y sí Y sí Claro Y sí Lo mejor que me puede pasar Para morirme tranquilo Que mi hija esté en buenas manos Exactamente Porque cuando vos dejás la posta Decís Bueno, la dejo bien La dejo bien El pura sangre O el pura sangre O el caballo del campo El pura sangre Son para 1500 metros Ahora, para toda la vida Un caballo del campo El hombre que buscó Un tipo bueno Respetuoso Un bebo Con dos propiedades Unidas entre sí Este loco Este loco me dice ¿Por qué no te vas a vivir allí? ¿Vos sabés lo que es el invierno allá? Yo me iré igual Si encontrás un buen laburo allá Buscando la paz Que necesita en este momento ¿Qué laburo? Tenés que irte a Miramar A que vas a ser Y bueno Pero estás a una hora De Mar del Plata No es mala idea Pero no ganás una moneda No es mala idea Pero si con la que tienes Pero en invierno ¿Sabés lo que es? Te suicidás Te vas buscando una viga Para colgarte No hay viga ¿Sabés cuántas se quedan en invierno? 150 personas 200 ¿Sabés por qué no se suicida gente? No hay ferretería Para un barra de soja No tiene plata No, la amargura Del invierno O en la costa Hasta Mar del Plata Es amargo Mar del Plata Es la ciudad del mundo Más grande vacía ¿No? Dicen Dicen así Bueno Mucha gente Pero caminando La rambla Podés caminar Pero eso Arrime el viento Tú una mierda No, lo que es impresionante En Mar del Plata Y es verdad Cuando ves en invierno Digamos No es época de vacación Ni siquiera la de invierno Vos vas caminando por la calle Y ves la cantidad De edificios Con las ventanas Con las persianas bajas Ah, sí Con las persianas No las ventanas Las persianas bajas Es decir que todos lugares De gente que alquila O gente que va solo para eso No hablemos de Necochía Ah, también Necochía es lo más horrible Necochía no se opera Por el viento El único lugar Donde podés llegar a vivir En invierno Es Mar del Plata Porque tiene una vida propia Más allá de la playa Tiene cines Tiene resaurados Claro, es una ciudad Sí, qué sé yo Te tardás más en matar Pasa que Necochía es chiquito Más chico Es otra cosa Es como Miramar Las Toninas No, eso Eso más chico Necochía le dice Lo que me dicen De Miramar Que hay muchos jubilados Que no hay puerto Hay muchos jubilados Porque es mucho más barato Van cien, volven ocho Vos tenés que buscar En las localidades No, no No, no No, no No, no En la costa El tema de los puertos Es muy importante Va bien Frejo ¿De los qué? Los puertos ¿Para qué? No, tiene movimiento La ciudad tiene movimiento Sí, comercial Cuando tiene puerto ¿Entendés? Comercial Interesante Vos sabés Está tan bueno Si no hay más programa No vamos No, no Pero lo metiste de volte Escuchá Vos sabés que Está tan bueno Necochía Que los lobos marinos Se fueron de Mar del Plata Sí, se van a Necochía Están ahí Están más tranquilos No sé Sabías que ocurrió No, está más tranquilo Si no hay nada Necochía Hace más frío Una mierda No lo jode nadie Encima cuando te ven En Mar del Plata Te dicen Arena Blanca Mar Azul Palmeras Mujeres Nada Nada de eso Mar Azul Mar Azul Nunca había en la costa El Mar Azul Salvo que coman Salvo que coman Los jubilados Quintachina Mar Azul No Si llegás a viajar un día Me mintieron como un niño pequeño Toda la vida Si llegás a ir a Punta Cana Mismo en Brasil Te vas a Natal Y decís Había un mundo mejor Si Pero el mar En la costa argentina Si vos te embarcas Y haces 200 metros para adentro El agua es transparente No, no Cuando haces 200 metros para adentro Yo conozco tipos con gomones Que van a pescar El pescado tiene otro gusto Obvio Eso es verdad también Otro gusto Pasa que somos tan Roniosos Y además te meten los caños de la caca En el agua Digamos que desemboca la mierda La vieja dice Yodo, yodo, mierda Y aprovechando este año Sabés cómo van a aprovechar Para afanar, Bavi Porque los hoteles Mirá, ponete en el cuerpo Que lleno La mierda La espuma La espuma Caca de bachera Dice Como dice Dudesch La cortina de baño con hongo Va a ver en todos lados Porque la van a cobrar 50 lucas Mirá, Jorge, la espuma ¿Qué hace? Mirá, esto es mío Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la gente de Maxi Consumo, claro Todos sabemos que Maxi Consumo Es el supermercado mayorista Que siempre te da algo más Y ahora, mucho más 25% de descuento En distintos productos Todos los días Por eso, comprar en Maxi Consumo Es una experiencia redonda Buen día, Bavi Estoy trabajando Estoy pasando por La Villa 1114 ¿Me podés explicar por qué No hay un medidor En toda la villa? ¿Por qué yo no voy a pagar 3, 4 lucas de luz Y en la villa no hay un medidor? ¿Cómo sepa controlar La luz de consumo? ¿Cómo le cobran? Le llamo el suegro Carlos Te quiere mucho De Blanc Le lee el mensaje A ver Me da vergüenza Me da vergüenza Decirle a Bavi Que sos buen tipo Y de verdad Sé feliz a mi hija Y querés y respetás a mi nieto Le cambiaste la vida A mi familia Para bien Y bancabó ¿Eh? Bancabó Así que no, no Así que lo leo Para que él crea Me dijo Carlos Te quiere mucho ¿Cuánto tiene, mientito? 12 11 Hasta que él llegó Estaban los platos vacíos Hermoso Es que linda edad también, eh Lo primero que dice ¿A dónde vamos? Dice al supermercado No seas malo Un oyente Ahí te decía el oyente ¿Por qué? Tiene tres trabajos No puedo más Tres trabajos de luna a viernes Dice No grites No grites Que papá está estresado Un oyente te decía recién Que estaba pasando Estaba laburando Y estaba pasando por la villa 1114 Y no veía un medidor de luz Y no Andá a ponerle un medidor de luz A la villa A la villa A la villa A cortarle la luz Si querés ir a cortarle Está loco Dejá que lo pago yo Si ponen un nylon Y ponen otra casa al lado Pago yo Si van a hablar de mí Bueno Sábado 29 de septiembre En el teatro Club italiano De Caballito El Babi Saque ya la entrada Para Caballito 4901-1061 Viernes 5 de octubre En el salón Raybon De Casino Magic De Neuquén Raybon 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 Significa Arcoiris En Neuquén Punto de venta El Casino Magic O por vía ticket Punto com ¿Verdete el nombre? Saque ya esa entrada El sábado 3 de noviembre En el teatro País con Luis Pedro En el teatro Broadway De Rosario Exacto 4462000 O por tutiquet Punto com Punto ar Bueno muy bien ¿Qué tenemos? Al revés Caputo Quería frenar el dólar Porque sabe Como hizo Timbreo Sabe que a la gente Le preocupa muchísimo El tema dólar Porque impacta en los precios Por eso renunció Bueno lo dejaban hacer eso Y bueno ahora Maneja el Fondo Monetario Internacional Toda nuestra economía ¿Qué pasó con el Con la lacra Esa que puso la bomba En el ANSES Porque nunca más Se habló de eso Y hay una Una chica que murió Un abrazo loco Ah te acordás Que puso una bomba No no murió Quedó herida creo ¿Vos te acordás Que había hecho eso? Sí que explotó Antes de las elecciones ¿En ANSES? Sí No me acuerdo No me acuerdo yo De ANSES Babi la violencia La tiene que manejar El Estado Y el que jode leña Y se acaba el problema Pero ¿Por qué? Porque dijís La violencia Se arriba Y arriba está el Estado Con el manejo De la violencia Pero no podés tener Los jueces Que tenés Que largan criminales O que quieren largarlos Porque no tienen lugar El otro día Fuimos a la comisaría Con mi marido Acá en Ciudadela A quejarnos Por el tema De los pibes De las motos Los ruidos Hasta el propio policía Nos dijo No podemos hacer nada Porque así como entran Salen Y si los pibes Te rompen todo Y te dicen Somos menores Somos menores Sí, claro ¿Qué es esto? Hola, Fabi Buen día ¿Me podés decir El nombre de este tema? Que me encanta Ángel de amor Ángel de amor Ángel malherido Ángel malherido Ángel malherido Ángel malherido Bueno, vamos a la tanda Fabi Echecopar En Radio 10 Belén está bailando flamento Escuchame Desde el cerro Del Pajo Me trajeron la maca Gracias al techiro Macanudo Dos paquetes Dos paquetes De maca Para tomar esta noche Tomando maca Bebo yo y vos Vamos a hacer una fiesta Un día acá Van a volar Los espermatozoides Van a salir Como tiros de escopeta Es peruana Es peruana Pero vos hablás Mexicano ¿A dónde va a vender? El tallero En la casa De las especias Pero este ¿De dónde la saca? De Perú Ahora dice Tachero loco Envenenó gente Hay varios words Le decía que era maca Y era cianuro Bueno ¿Qué tenemos? Es la mejor forma De eliminarnos No tomamos nada Claro Bueno, ¿qué tenemos? Bebo Bueno Te cuento que en medio De esta devaluación De todo este año Hay un sector Que le fue muy bien El año pasado Pero este año Tiene serias dificultades Estoy hablando Los que venden automóviles El año pasado Hubo un récord absoluto Porque el precio Estaba más o menos Bastante accesible Con respecto al resto De los productos Este año Con la suba del dólar Y teniendo en cuenta Que muchos insumos Son importados Además El automóvil es así El precio subió 25% Alrededor del 25% En algunos casos Más 30 y 35% ¿Qué pasó? Primero Menos venta de autos Cero kilómetros Segundo Hay un festival De bonificaciones Porque muchos Del sector automotriz Están sobre estoqueados Sobre estoqueados Tienen muchísimas Unidades en venta Que están paralizadas En el depósito Por lo tanto Hay festival de bonificaciones Descuentos Rebaja de algunos modelos Que tengo acá De hasta 80 mil pesos 80 mil pesos No quiero dar Quiero darte dos precios Nada más Un gold Que estaba a 329 mil Lo bajaron 90 mil pesos El precio Y un El Renault Que tenía El más barato Del Renault Que era 360 mil pesos Está 280 mil Están tratando De sacarse El stock de encima Haciendo grandes bonificaciones La queja de los otros Porque hay ofertas Del mes Etcétera La queja de los otros Que esto no tiene futuro Porque nos estamos comiendo Casi toda la rentabilidad Para tratar de sacarnos Todo el stock de encima Nos estamos comiendo La rentabilidad Entonces En algunos autos La baja de 80 mil Y 100 mil pesos Sobre el precio de lista Y esa es una de las razones Por las cuales Este sector Es uno de los que más sufrió Con la devaluación No digo que se estén Que se estén tirando Los autos por la cabeza A la gente que va a comprar Pero digamos Ahí se lo meten en el culo Claro Están muy preocupados Sí Como decía Bebebo El stock que tienen Claro Además tienen que A ver Tienen que hacer el balance Les tiene que El balance dar equilibrado Claro A fin de año Entre lo que compran las agencias Claro La venta Sí Tienen que equilibrarlo No pueden quedarse con el stock Es una pérdida Claro Es una pérdida para vos Exacto Entonces están haciendo descuentos Que en este momento Le pegan muchísimo a la rentabilidad Este es el momento Para que la gente Que va a comprar un auto Que a uno tal vez Que ellos cambien los dólares Que tenía en su momento Yo, el auto Lo que sea Vayan y exijan Entonces vos vas a la agencia Y decís Bueno vos me lo vendes Perfecto Tomá Pero yo quiero que me des Por ejemplo El polarizado Que me des el kit El servicio El chapón de abajo Lo que pasa es que Que rebajan 80 a 100 mil pesos No te dan nada de eso Bueno Cuidate Está bien Te vas a otra agencia Que te pueda ofrecer eso No quedarse con una sola agencia Este es uno de los sectores Más perjudicados Para la clase media Que les vendieron La clase media El año pasado Más perjudicado Y después vas a buscar Un auto Y te dicen No, pero tengo Gris caca Y el otro no sé qué Listo Bueno, gracias ¿Por qué? ¿Cuál le estás buscando? Blanco, negro O rojo, lo que sea Bueno, te vas Listo Vas a otra agencia O tenés para elegir Hay mucho stock Porque no están vendiendo Bueno No es bueno Pero también se lo merecen Sí, claro El año pasado Porque han hecho fortuna Abusándose de la gente Exactamente El año pasado Vendieron a los pavotes Y este año Están sufriendo Bueno Que se jodan Seguro Ellos también son causales De la inflación Así que que se jodan ¿Qué tenemos Belén? Maxi Consumo Claro que nos acompaña Todos sabemos Que Maxi Consumo Es el supermercado mayorista Que siempre te da algo más Y ahora mucho más 25% de descuento En distintos productos Todos los días Por eso Comprar en Maxi Consumo Es una experiencia Redonda Bueno ¿Qué tenemos así? Hay un empresario Estadounidio Pakistaní en realidad Este Pero que trabaja En Estados Unidos Que ofreció 672 millones de euros Para comprar El estadio Wembley Elevó la propuesta A la Federación Inglesa Fue aceptada Lo tiene que definir Un consejo directivo De 10 personas Este señor Este empresario Es dueño De uno de los equipos De fútbol de Inglaterra Que es el Fulham Pero además Es dueño De uno de los principales Equipos de fútbol americano Y el objetivo Que tiene Es acrecentar El desarrollo Del fútbol americano En Wembley Si compra Wembley ¿Van a jugar Fútbol americano ahí? Exactamente Para expandir El mercado Del fútbol americano En Europa Y esto es lo que Ha generado polémica Porque este señor Que se llama Sahir Khan Ya tuvo que aclarar En los medios Si me aceptan La oferta Y yo soy dueño De Wembley Se van a jugar Partidos de fútbol americano Pero la esencia Va a seguir siendo El fútbol Wembley es el estadio Mítico de Inglaterra Como sería el monumental O la bombonera Donde juegan Los principales equipos De Inglaterra Y donde jugó Y juega Históricamente La selección De Inglaterra Hay un gran revuelo Más allá de que Desde el punto de vista Económico No habría objeciones Pero el objetivo fundamental Es que Wembley Se convierta En escenario También de Partidos de fútbol americano ¿Sabes por qué El fútbol americano Es el negocio? Porque cada 2-3 minutos Hay una tanda publicitaria Porque se interrumpa Permanentemente No, no, no Es al revés Tiene tanda Porque es el negocio O es el más visto A eso voy A eso voy Estados Unidos 2026 Con Canadá y México La FIFA ya está evaluando Eliminar los empates En la última fecha De grupos Y definir los partidos Por penales ¿Para qué? Para combatir Lo que dicen Los presuntos arreglos De partidos ¿Para cuáles son Los últimos partidos De grupo? ¿Cuáles serían? Los de la tercera fecha Donde definen Mundial Claro Donde por ahí Con un empate Pasan los dos El tercer partido El ejemplo El ejemplo que pusieron La ciudad de la ciudad Del autódromo más importante De la Fórmula 1 Ya lo confirmó Silvio Monza es mío Al hombre que quieren Sacarle la parrilla Dice que se va a suicidar Si le sacan la parrilla Tiene un tonel ¿Para va a ser la elegida Para desfilar En el lugar más importante De las pasarelas del mundo Que de la mano ¿De quién? Nada más y nada menos No sé De Armando ¿Está bien? Voy a decir todo eso ¿Qué tal, eh? Cuando con un billete Interesante Hay una modelo con tres tetas La moda italiana En Milán Hay una modelo con tres tetas Las tres tetas Llegan las tres tetas Si se ven Por si alguno Me da mucha impresión Y a mí también Es Es como el hombre Con tres huevos Me da mucha impresión Y los tres huevos No se le fue Los tres huevos Ahí se le huevos ¿Tuviste algún caso? No muy cercano ¿Cómo? ¿De lejos lo viste? Lo vi Lo vi Pero no estaba conmigo No muy cercano Dijo No, es al revés ¿A dónde lo viste? En las imágenes ¿En la pantalla? Hay, claro Hay un señor con tres huevos ¿Youtube? ¿Youtube? ¿En serio? Sí, señor ¿Youtube? No, pero es una de forma Ella eligió ponerse una teta Ah, ¿se puso una teta a ella? ¿Ella se puso una teta? ¡No! ¿En serio? No, no, no Es ropa que están vendiendo ¿En serio? No, para mí se puso una teta No son las tres tetas Espera, espera, espera No, las sandeces Mujer con tres tetas Dejen de hablar sandeces A mí me encanta esa palabra Escúchame Si con dos Con dos Con dos en un noticiero Mujer con tres ojos aparece El traumático es Con tres conduce showmatch Con tres conduce showmatch La verdad detrás de la mujer Con tres senos ¿Viste ahí está? A ver Va y va, ¿eh? ¿No viste que no es un globo? Caíste, Macri No, es una teta ¿Qué es? A ver Ay, qué impresión que da A ver, Belén Ya te leo La verdad La joven estadounidense Poneme música de la verdad Mujeres con tres tetas La joven estadounidense De 21 años Que afirma Espera, pero un poco Marcelo, la torre Si venís a comer No entretengas No lo distraigas Come y andate Pero no vengas Nada más que Hacerte el que hablás Para comer de garrón Basta Sí Sin tetas no hay paraíso La joven estadounidense De 21 años Afirmó haberse implantado Un tercer seno Jasmine Tridiville Probablemente Haya mentido Sobre su operación En un portal de noticias Me otro Hacelo Vamos Tres empanadas Reportó que su equipaje Había sido robado Tras arrestar A los dos hombres Que habían hurtado Varias maletas La policía catalogó De que una de ellas Contenía Una prótesis mamaria Era trucha, chico Se la pegó Era trucha A llamar la atención Al pedo me dice Poner Al pedo me dice Injertar una mano Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorrás Algo más Radio 10 A mí me gusta La cara de Guado De Pedro La cara de boludo Que ponen Cuando van a comodoro pipa Es el nene de pecho ¿Viste? Ponen cara de bueno Yo no fui ¿Qué tenemos Belén? ¿Qué dice la gente? Octavio dijo Yo creí que era plata En blanco No en negro Sí Bueno Es así A ver A mí me pasó Mi ex se juntó Con un delincuente Chorro estafador No trabajaba No trabajaba Vivía de eso De garcar a las personas Ella Comenta Porque le traía plata Ah Contenta Porque le traía plata fácil Desde la primera semana Que se juntaron El tipo empezó a llamarme Y mandarme mensajes Con amenazas No me dejaban ver A mi hija de 4 años Y decía Que si no desaparecía Y los dejaba en paz Me iban a Me iba a No sé qué Se violara la nena Sí Obvio que fui al juzgado Y los denuncié Sufrí sin fiarnos 3 años Hasta que se separaron No tuve más problemas En tener a mi hija Omar pobre Qué espanto Dios mío Hola genios Pedió un presupuesto Por unas aberturas Me lo pasaron en dólares Pregunto ¿Por qué no se Dolariza la economía Y se dejan de joder? Se le mandamos solo A María Sartori Que está con la gripe Esa que viene ahora La mujer Miguel Fiscal Exfiscal Está con gripe Y se canten de vuelta Se ve que está Muriéndose Pasó De nuevo Se quiere llevar Se quiere llevar En sus oídos Esta muchica Maravillosa Yo quiero Vino mía Si no se muere ahora Dale Bueno Yo te seré Siempre fiel Bebo Quería saber ¿Qué querés saber? Pero ya lo dijimos recién Los pros y los contras De dolarizar Va No rompamos Gente con todo respeto Sí Señor Bebo Yo la acompaño A Vila Necochea Llevamos una play No es Necochea No es Necochea Va Hasta la vieja Es Mar del Sur Mar del Sur Además esta no es de cargar ¿De cómo vas a ir Con barajas? Escuchame Una play Una playstation Sí Mazo de barajas Y por supuesto Una radio para escuchar a Babi No ni en pedo Si mueve lo manazón No es de llevarte un portadilla Una coladeja Tentalo con otra cosa Eso sí Llevaste para cocinar Porque morfa Como un general Y no paga nada No paga nada Porque es un miserable Cártate no hacerme esa publicidad Chicos Con respecto a lo de los autos Yo compré en abril Un dólar a 20 Y me hicieron Con un dólar a 20 Y me hicieron 90 mil pesos de descuento ¿Sí? Las empresas nunca pierden O sea que imagínate Ya lo que ganaban sobre eso El año pasado ganaron fortunas Aunque hagan las bonificaciones Lo pueden bajar tranquilamente El Bebo escribió el libro Cómo vivir con 12 mil pesos Dice Es una hoja sola Dice Coman como yo de garrón Perdón ¿No había uno que decía Que podíamos comer con 6 pesos? Sí Ah Basta en esta mujer Para Patricio Uy Pato Esta es la mujer ¿Quién es? Yo que sé quién A ver A ver Basta los ojos para Blanc A ver No, aquí No, no, no Dejásela No se hace Si vos ya no podés Sí, puede No sé quién es Uy, es hermosa Te la mando No, no Ahora estoy con la maca ¿Querés un paquete de maca? Sí Dámelo todo Blanc Blanc Es una joda de los chicos No, no es una joda de los chicos No, no es una joda de la producción ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? No, boludo Vos hijo de Blanc Acá no se quiere nada Acá Se te hacen los radios de verdad A vos te da el cuero Perdón Hace menos de seis meses Pedía fotos de las minas en bolas Que mandaron a la radio No, era un concurso Ah, perdón No, hace más seis meses Era un concurso Ahora no podemos mandar ¿Cuánto hace que pedimos? Hace dos años Hace rato No, este año Seis meses Este año pediste Seis meses Tipo marzo Y pedimos tipo también Una vez sola Una vez sola Y mandaron uno solo lindo Sí, sí Es verdad Ahora no se la querés Tampato Si no mandó datos Ni nada No, pero eso es una joda Va, ¿qué tenemos? Ah, por Dios Hola equipo No nos peleemos en el otro Es verdad Es verdad Es verdad ¿Por qué pensar que es una joda? Puede ser cierto Claro Pero no dejó número ni nada No, no Entonces no No es válido Sí, dejó todo ¿Dejó todo? Pato, te dejó todo Señores, dejó todo Mirá, el suegro Además, a vos Tu suegro te está escuchando Y te has hecho un estúpido Un baboso Vanoteando el número Como una vez esperado Y eso fue Y eso que le trajeron Le trajeron la foto De la chica sola Perdón Porque había otra foto De una chica con un niño Acá está Yo lo que le digo a la señora El pie pareció a vos Yo le digo a la señora No seas tanturra Si querés levantarnos Ponga foto de tu hija Claro, turra Muchas gracias Eso no se hace Atorranta Eso no se hace No utilices a tu hija Nunca más vuelvas a llamar Lo peor que le podés hacer Si la hija es linda La mamá también Nunca más vuelvas a llamar Nunca más vuelvas a llamar La pistola A los pibes se los cuida, viejo A los pibes se los cuida Y con eso no nos metemos Muy bien Vas a levantar Pon una foto en teta Con tu hija en la mano ¿Qué es eso? Es una locura Mirá como aparece la perra Lassi ¿Cómo está? Como los perros Sos otra Belén No, no, me ponen mal ¿Pero qué es eso? Brava, es muy brava Es la mujer maravilla A vos me quedo la atorranta que conocemos No, pero atorranta sola Si manda la foto Mandala en bola sola No la mande con la nena ¿Qué te pasa en la cabeza? Está mal, está mal Para, 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 imbécil Ven y entrar Y que lo haga todo el mundo Si significa que está bien Perdón Mi mosca come mierda Si significa que está bien Eso se me va de las manos Por favor, no quiero comentir ¿Dónde está Influencer? No, yo no hice nada Me hubiera dado Un chino amargo No, habla Habla Anita Macarón en vivo Yo lo que le quiero decir a Belén Entiendo lo que Desde su parte Lo que quiere decir Que a lo mejor está muy Muy pechugón y demás Pero es un fisicaso El que tiene No es que está enganchando un macho Porque lleve Perdón, no era para levantar a Pato Que lo mandó Se la mandó a... Se la mandó a... Se la mandó a... Se la mandó a la familia No está No, no, no La familia te la mostrás en un camping En un picnic Por favor Tapada hasta acá arriba No se pelea No joda No joda No, pero me parece que hoy ya no... Van a una playa Se la mandó a de las manos Pero no va a hacer... Bikinis, micro bikinis Pero no mandes para levantar Manda para mostrarle tu hija Yo no creo que lo mande para levantar A la hija va a propósito No le diga puta Me dijo puta No lo hace a propósito Sí, lo hace a propósito Porque esa foto no es casual Viste Esa foto está bien Lo lleva al jardín Está con el... Se te salen los ojitos Cuidado No, pero está con el... El uniforme del colegio Escuchame Hoy existe un editor A la misma foto Que le sacan la nena de al lado Y le mandan la misma foto Corazón Y levantas igual Yo mando igual así en bolas con chiquito ¡Ahhh! Que venga con Tobe Que entre con Tobe Que entre con Tobe Yo eso no lo hago Pero si te digo que Hoy ya no... No hay que tomar la foto absolutamente nada Porque los chicos tienen la chiquita No, ahí está, ahí está ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ya había una discusión ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como enseguida se arregla? Hay discusión Pero ahora somos todas víctimas No, no, no Si pueden poner... Chicas de a una No me encanta ponerme escotes por la casa ¿Qué tiene que ver eso con que levantes una foto? Es como si pongas en tinta No, no digas puta No digas puta Escuchame Es como si en tinta Es como si en tinta Si en tinta pusieras una foto en bola con tu hijo en la Y los tipos que ponen todos los hijos ¿Qué significa? ¿Que está bien al hija? Yo lo veo mal Porque ya está todo así ¿Qué sé yo? No, ya está todo así No, entonces vamos a fanar a matar a violar porque ya está todo así no, eso no matar y violar no si levantas si levantas anda sola no me digan puta la ropa no tiene nada que ver con lo que sea una o la hija es una florita y sin embargo es una santa pero no pone fotos con tu hijo para levantarme amor yo me voy a poner en bolas porque puede yo me voy a poner en bolas porque tengo un super cuerpo si, claro mamá que quiere justificar la foto en bolas esta desnuda parece mamá Luquetti andate tomate una es una enana alta es una enana alta mamá Luquetti yo le puedo decir algo nunca para levantar acabo de ver la foto esta foto circuló en las redes sociales hace como un año dando vueltas de una mujer creo, creo no se si no es de Chile o de Perú pero no ven que es una cosa es una mala de la chica es una mala de la chica lo que también dice si la verdad no escuché como lo que también habla perdón, está el colegio acá encima encima dice el nombre del colegio está loca la amiga lo que también habla de los jeropa de Javier Díaz de Javier Díaz que va a las redes no, al revés para al revés ahí está mira si no es un peligro fuera de jodas si, me piden otra aguatónica eso se la sacó el marido escucha bien se acordaba de donde salió de donde era el año se la sacó el marido a la foto porque vos sos el típico reprimido tiene dos hijos en realidad sos el típico reprimidito totalmente que cuando la mujer se va a dormir se mete en la computadora a ver porno claro ¿sabes cuántos hay de eso? ¿por qué no le invitas a tu mujer a ver también? ¿por qué le gusta? ¿qué cosa? ¿porno? yo no miro porno ¿qué te digo? ves porno no, yo no veo porno solo veo solo veo solo veo lo que me mandás vos yo no te no porque no manejo nada esa es la ventaja mentira ¿por whatsapp le mandás? esa es la ventaja de ser un analfabeto helicópteros que sobrevuelan ataques ataques masivos influencer analfabeto yo tengo la ventaja de ser un analfabeto influencer no tengo ni whatsapp si tengo whatsapp pero después no tengo nada y explota el whatsapp soy yo porque sos influencer te mandan la mierda que me mandan la reenviás si te reenvió y hoy te reenvié algo que no viste fijate si lo vi lo del aboneto a verle si lo vi 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 no se queja porque la provincia de buenos aires a través de mario eugenio vidal aparentemente comunicaron en los municipios entre otros al de avellaneda donde ella es directiva o funcionaria que van a quitarle la subvención a los institutos de enseñanza artística ella es obviamente directora de cultura si puesta por el intendente de de avellaneda ferraresi reducto k dijo no nos sorprenden estas medidas sobre todo una gobernadora que dijo esta frase tan desafortunada y la repite lo peor es tener un teatro para los cámporas como tiene avellaneda y tiene el teatro roma nada más que para ellos eso es peor que nada no darle el teatro a los que piensan diferente es peor recordó la frase de vital que ninguna persona que nace o vive en la pobreza puede llegar a la universidad pública acá está hablando de un instituto lo peor es comer conguitas de la municipalidad y dijo mientras avellaneda está bajo el agua y dijo victorio neto y los que gobernamos con ideas de gobiernos nacionales y populares gobernamos paramos dijo el mosquito creemos en la igualdad cultural en la equidad e inclusión que paso largo dio neto como llegan enseguida bueno que tenemos bueno hola hola chicos a ver yo me separé hace unos años tenemos 3 hijos me dije a drácula 12 10 y 5 la mayoría ya se cansaron de sus excusas y no le dan bola al padre el más chico me dice papá se muda cada vez más lejos ahora no los ve mucho porque vive a 3 colectivos y un tren deberíamos mudarnos más cerca de él sumale esto que el señor como mucho los veía todos los domingos 4 horas lamento mucho por mis hijos que son maravillosos pero me cago en el mal parido de este que encima no da la cuota alimentaria ¿cuántos hijos tiene? 3 bueno no creo que ahora no sea mal parido después de tener 3 hijos me parece que alguno falló de los dos hay pruebas pero no está mi hija al lado disculpame no no es excusa no está mi hija al lado soy yo Belén lo que plantea Belén no está mi hija al lado no mostrar a los niños en una foto casi hot no perdón no está mi hija al lado si no está la hija al lado está bien es lo que estoy diciendo vos mandale una foto en bolas al tipo si querés pero no con tu hija y encima con el colegio es mi Instagram pero cómo vas a estar si no se ve absolutamente nada no es como la otra que se le ve las tetas yo no estoy levantando hacía frío hacía frío ¿estás haciendo timbreo? hacía frío algo más frío ¿entendés? entienden lo que yo voy Belén es verdad hoy las redes sociales van con esto de las uniones de pareja es muy claro el garchangou va como piña no estoy con mi hija pero no mostres al pibe no mostres al pibe y menos el colegio yo comparto con vos a ver si el pibe se lo afanan del colegio Anita tiene las tetas tan caídas que se sacó una foto desnuda y el zócalo se las tapó ay Dios mío no levanten con los pibes pero por qué van a secuestrar a los pibes porque la madre ande escotada si subís esa foto a una red social escotada no estás hablando de Tereguita escuchame mi amor si subís una foto del colegio de tu hijo en la remera y después le pasa algo a tu hijo ¿vos podés decir algo? ¿pero qué tiene que ver eso con secuestro porque vos sabés escotada vos le estás exponiendo a tu hijo escotada pero en las redes sociales salen todos ¿qué tiene que ver? se recomienda que no salgan los menores por supuesto no no la recomendación está bien aunque ahora sale el electrococo claro el electrococo la intención demostrada al niño ¿para qué es? ¿para qué? ¿para qué en una foto de levante? si no estaba levantando por supuesto claro no tiene sentido cortala es vieja esa foto es una joda de la producción es alguien al margen no es alguien que mandó una foto de otro de otra mujer exactamente yo creo que si era un problema del argentino yo no salgé exactamente yo no salgé el filósofo nuestro bueno ¿qué tenemos que ver? bueno hola te crucé el día del pano en la avenida Álvarez Tomás yo iba en taxi y te grité no dejes de decir todo queremos ver a todos estos delincuentes presos y es lo que quiere la gente ¿viste? y a los que no tienen la discapacidad sin el beneficio las asignaciones bien distribuidas que dejen de saquearnos el país Enrique de Colegiales muy bien avísale a Bavi que para su estatua gasté media bolsa gasté media bolsa de cemento era un chico y nadie le pide la estatua pregunta para Granado ¿se puede volver a la convertibilidad dólar 50 dos pesos un dólar para no llegar a la hiper? no por ahora no hay ningún plan de esa naturaleza y menos el Fondo Monetario Internacional no lo aceptaría de ninguna manera yo me preguntaba ¿viste? ¿qué es eso? ¿viste que te piden que nos tenemos que enamorar de lagart? ¿tendría sexo con lagart? no no creo eso es una estupidez seguimos ¿qué son las boludas? está bien dale sigamos lo que me parece es que vamos a tener sexo innecesario nosotros con todo el Fondo Monetario que está nacional bueno 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 Bavi con Bainia disculpa que te moleste pero estuve me estuve volviendo loco buscando la serie de culto de contrafuego que duró 6 capítulos no la encuentro por internet ¿tenés idea dónde se consigue? no me parece que es chiste lo que te está haciendo no no es verdad se vendían los videos ¿no está más? te juro los videos la siguen no no sé yo alguna alguna a veces hace mucho lo vi yo ¿te acuerdas que antes sabía que vendían los cassettes en algunos videoclubs? en algunos de esos yo lo vi sí está mi opinión sobre los alquileres es que la gente para la joda le sobra el dinero bueno Bavi lo que el hombre no entiende es que separan a la mujer no de los hijos se separan de la mujer no de los hijos hay dos cosas primero lo entiendo que estamos todos pobres estamos todos en la ruina y la verdad te digo estamos todos en la ruina todos pobres y estamos pensando donde nos vamos a vacaciones y cuánto cuesta los alquileres en segundo lugar que es la gente la misma gente que se queja de cómo está y en segundo lugar yo hace muchos años como 30 había hecho él se llamaba el globo del ratón Mickey que tenía que ver con los padres que pasan a buscar al chico a las 3 de la tarde del domingo lo devuelven a las 6 con un globo del ratón Mickey desoplateado que lo llevan viste dan dos vueltas manzanas mirando el reloj la nueva novia lo espera en la esquina lo llevan a dar dos vueltas manzanas le compran pochón y se lo llevan honestamente creo que que no hay vocación de padre porque ni la justicia te tiene que decir que le tiene que pasar alimento ni la madre le tiene que decir que lo tiene que pasar a buscar el hijo es el hijo y uno lo tiene que ver todas las veces que quiera y lo puede ver todas las veces que quiera y no acepto tampoco las madres que están esperando que el padre se lleve los hijos para encaparse como un tipo en la casa como hay muchas y a veces como no lo pasan a buscar le dicen ven igual que él se duerme hay que se ven muchas porquerías en la vida no solo esto si es vos recién volvimos de un supermercado y es verdad lo que decía el oyente anterior todo programado al 50% más ¿cómo es esto? ¿quién lo controla? lo que pasa que lo que no tiene aumento en realidad hay una falla muy grave que es en los precios esos cuidados famosos que eran 500 y que apenas encontrás 100, 150 y los tenés que buscar con lupa segundo si no pones inspectores para que los supermercados lo coloquen en un lugar visible y se cumpla no sirve para nada y tercero los precios subieron mínimo entre 20 y 30% lo que más subió más del 50% son todos los vinculados al trigo o sea la masa la harina todo lo que tiene que ver con la harina las panaderías subió mucho más porque es un producto de exportación eso es cierto hola babi hace 20 años pensaba que la única salida para vivir dignamente con mi familia era una palabra es seiza y veo que fue lo mejor que hicimos porque esa solución sigue ahora más vigente que nunca ya que la gente honrada y de bien no tiene futuro en el país como la argentina saludos de Palm Beach Florida Héctor me gusta tu programa somos más Claudia de Lomas de Zamora soy Ernesto excelente editorial como siempre en el interior trabaja todo el mundo hasta los camioneros pero igual esperamos un plan económico porque la inflación se sufre y es terrible un abrazo babi te estamos escuchando mientras reparamos las cosechadoras en el campo en departamento de Gualeguay Entre Ríos soy Gastón de la Plata te mando saludos a vos y a todo tu equipo y suerte en tu radio Lorena dice hola babi que tengas un gran día hoy y otro dice tenés mucha razón no hay vuelta atrás es todo muy cierto estamos perdidos babi besitos Teresa hay un carnicero que se quiere matar con una cuchilla en el cuello si le sacan el puesto de chorizo un parrillero un parrillero está muy mal que lo transmitan está muy mal que lo transmitan es pésimo lo que están haciendo con la transmisión están incentivando a que el tipo se dé máquina con eso yo creo que lo mejor es sacarle las cámaras y dejar que actúe la policía pero bueno hagan lo que quieran si esto rinde claro porque él a lo mejor se siente impulsado a hacerlo el ego el ego lo lleva a que si no había un arreglo se le va a encontrar el cuello ahí vamos que es eso la dorita muy bien gracias llegó la dorita la dorita humboldt 1892 que bien se come la dorita gracias la dorita que bien se come la dorita esos chorizos este 4776 5653 la dorita ah y XL chicos también extraordinario a ver vos que tenés ahí en teléfono cuando alguno dice si usted vive en Palermo si y dice que comemos pizza no que comemos no pedite un super sandwich a XL exactamente es el sabroso monstruo de 4 sabores ternera burger pechuga y choripán honduras 5288 4831 7587 muy bien vamos a la tanda sábado 29 de septiembre en el teatro club italiano de caballito la última función del ángel todo caballito conmigo para caballito tensión 4 901 1061 bueno repite que se estrelló un paracaísta viernes 5 de octubre en el salón Raybon de casa del casino Raybon lo mismo bueno de casino de casino de casino de casino de casino de neuquén puntos de venta en casino vía tickets punto com punto ar y lo que pasa es que en los lugares de playa y todo rompen las bolas con esos ah para que la gente haga para la venta es que el tipo murió no se tampoco mira y si yo creo que se ve electrocutor no 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 te quebras todo automáticamente tampoco es parapente el deporte tiene otro nombre y tampoco es a la delta claro va el instructor y vos vas atrás como como cuando llevas una mochila si cayeron como podrido ese no es el golpe el golpe es el que vimos tres segundos antes arriba te retorna ahí viene el golpe bueno la gente no puede ver pero estamos viendo una especie de parapente enredándose en los cables pobre el sábado el sábado 3 de noviembre en el teatro Broadway de Rosario el ángel 4462000 por tuticket.com.ar muy bien Belén que tenemos ah tengo si tengo que repetir por favor si alguien nos puede ayudar con este medicamento que el PAMI no está dando porque los laboratorios no lo dan es así para una mamá de un compañero nuestro paclitaxel paclitaxel o paclitaxel 300 miligramos les vamos a agradecer mucho que nos manden un mensaje al 11 5500710 si alguien nos ayuda se lo vamos a agradecer eternamente Bebo si bueno esta tarde es importante porque cuando se diga o la expectativa que crea este acuerdo con el FMI es saber nos van a adelantar el dinero del 2020 el 2021 para llegar bien al 2019 habrá un dinero extra ¿cuánto es ese dinero extra? ¿cuánto va a ser el desembolso? es la clave del acuerdo de hoy el acuerdo de esta tarde Babi marca cómo va a ser el fin de este año y el año que viene por eso hay mucha expectativa para saber con cuántos dólares tenemos porque yo siempre digo para este mercado donde vos alguna vez lo definiste como todo lleno de hijos de P si vos no tenés muchas fichas o sea si no tenés muchas reservas en el Banco Central te van a desafiar y te ganan el desafío vos tenés que demostrar que tenés base que tenés ficha para jugar es como en el póker o en el o en el truco si te corren vos tenés que tener con qué y yo creo que para este mercado que es tan complicado tenemos que tener con qué y por eso es muy importante todo lo que pase hoy en el acuerdo con el FMI en el partido internacional Sassi bueno en un rato va a entregar Marcelo Gallardo la nómina de convocados para jugar por River frente a Lanús atención porque hace un rato marcábamos la posibilidad de que hubiera varios cambios y es muy probable que hasta Franco Armani no sea de la partida pensando el próximo partido de gran trascendencia que es frente a Independiente ya es un hecho que Maidana que Pinola que Poncio y que Lucas Prato serán preservados y es probable que el arquero titular no sea Franco Armani hay que esperar un par de minutos para ver si realmente se confirma esto pero hoy en la práctica de fútbol el titular fue Germán Lux es muy probable que el parrillero vaya preso por intento de homicidio vos sabés que cuando uno intenta contra su vida va preso es igual que si lo hace contra la vida de otro claro así que o no Javier en realidad a ver un juez lo que ordena es que se lo custodie para que tenga una tensión psicológica digamos para preservar su vida pero no intento de homicidio no no intento de homicidio que lo diga un abogado no pero pero eso no va para atentar con su propia vida mientras no ponga en peligro la tendencia no 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 intento de homicidio no pero intento de homicidio es una cosa suicidio es otra no perdón intento de suicidio es como intento de homicidio no sé si tiene la misma pena pero yo sé que tiene pena penas legales no se puede bueno perdón que no coincida pero ¿tenés alguna uva para llamar? llamémoslo que es así yo para saber no va preso te digo no va preso no sería bueno va a ir a un tratamiento psiquiátrico va a una internación porque ya interviene un juez una cosa tratamiento psiquiátrico y otra como dice Babi que vos te van a culpar un juez por intento de homicidio porque estás atentado con su propia vida no pero no es homicidio matarte sí es suicidio es otra cosa bueno pero homicidio cuando vos vas a matar o mataste a otra persona a ver que uno nos llama un abogado penalista y nos dice un abogado me encantaría que nos explique ¿qué tenemos? te quiero contar Babi que la película El Ángel fue elegida para representar a la Argentina en los Oscars 2019 ¿eh? ¿qué tal? ahí está la película que está inspirada en la vida de Roberto Puch no nada más y nada menos te hago una pregunta porque boludeas mucho ¿tenés algo del espectáculo? sí tengo algo ¿qué tenés? lo habíamos anticipado hace un mes más o menos cuando te dije que Marina Calabró dejaba intruso sí y también lo había anticipado y te dije que iba a trabajar con Mariana Fabiani y ya es un hecho en este momento si no me equivoco sí ya debe haber firmado su contrato con la productora para estar trabajando en el programa de Mariana Fabiani la ex intrusos muy bien muy bien ¿quién quedó en intrusos ahora? y este vamos a ver la Tauro está la Tauro está Payárez con dudas con dudas te aviso algo Real no vuelve mira esa duda que se tenía que volvía a ganar los no vuelve mira te lo aseguro no vuelve al canal decís vos o al programa no vuelve al programa y al canal no sé por ahí no hay una parte vamos a decir las cosas una parte del canal no no le tiene simpática desde hace mucho tiempo digamos el 70% no no es el 60% una parte fuerte a Real lo banca la parodia y la parodia el doctor Vila la banca pero realmente hay una parte del canal que no está en la cuerda pero bueno el doctor Vila confía en ella y está bien usted es una persona de confianza y está bien pero Real ha hecho mucho daño a los compañeros ah Real en un momento determinado digitaba quien entraba y quien no entraba de ganar porque él se sentía porque hay alguna gente que creen cuando tienen poder se creen con el poder de sacar y poner gente no dura siempre no el poder no dura siempre vos viste la pelea que tuvimos hoy a la mañana en Joda pero tuvimos una pelea con Bebo vos lo hacés con Real Sofovich y hasta con el negro oro y no volvías a la radio ah no ya lo sé son gente que no sabés tienen una inseguridad una inseguridad yo me acuerdo cuando las malas experiencias la peor experiencia de mi vida fue cotidiano donde perdían más tiempo en ir a pedir mi cabeza en la patriz a misio y todo que en laburar ¿y por qué? porque son muy inseguros porque este es un ambiente nuestro de gente muy endeble muy insegura que que es todo lo que tienen en llegar y cuando llegan creen que son los mejores y y bueno y el otro día hablábamos con Beto Cacela decíamos ya estamos de vuelta uno ya no tiene ganas estás como el león ese que se le paran las moscas a los párpados con Bebo pero los pibes que van que están yendo se creen que son un pedo del papa y vos lo tenés que soportar con paciencia no saben hacer nada pero lo tenés que soportar pero esa lucecita del talin maría a mucha gente hipnotiza a mucha gente ¿y el maquillaje? también el maquillaje te maquillan con cemento es verdad lo que dice que hipnotiza a mucha gente vos imaginate el momento que esa luz apaga yo te puedo nombrar varios suicidios y si hacemos historia y recordamos no hay gente que se no puede vivir no tiene vida te cagó la vida babi así nomás no tiene sentido de que se le acabó la vida no que se mataron también algunos se mataron esto es un laburo para vivir hay reality si vos te la crees esto es un laburo para vivir si vos te crees que sos famoso sos un pelotudo la gente mientras sos conocido te conoce cuando dejas de ser conocido te desconoce al toque perdón ustedes están hablando de lo mismo que yo padecí durante 50 años porque estuve 35 38 primero por ámbito después por clarín y después por otros acreditados en el ministerio de economía vos veis yo vi entrar a funcionarios que entraban con una con una soberbia una arrogancia cuando entraban ínfulas como diciendo por fin se arregla esto acá llegué yo se iban 6 meses después con la cabeza con las piernas te decían hola que tal como le va ahora me saludan bueno así son pero no es solamente el ministerio artístico lo vi con todos los funcionarios que iban llegando vi desde Aldo Ferrer Krieger Bacena te lo puedo nombrar a todo Quilici todos los que pasaron dañinos pastores a todos los que pasaron perdón y todos también ¿qué pasó? se pena la instigación al suicidio ah la instigación pero no al suicidio bueno sería esta etapa cuando alguien te obliga a suicidarte bueno es lo que le dijeron de Nisma que a lo mejor alguno le instigó el suicidio ¿te acuerdas que se hablaba de eso? no pero no hace falta ya lo dijeron ya lo está era lo que le decía que el suicidio no está penalizado por la ley si cuando interviene un juez obliga a que se haga un tratamiento y además queda bajo la tutela de ese juez también aún cuando tiene la familia ¿entendés? bueno muy bien bueno estaba hablando de los a ver de todos los que llegaban como funcionarios ministros secretarios de cómo se iban seis meses después es exactamente igual que los artistas o sea las cosas que uno se tiene que comer si la gente supiera las cosas que uno se tiene que comer en esto y no te hablo de los jefes de prensa de los ministros y los gatos cuando los gatos vienen mancados que te vienen como viste que parece y a algunos que se les sube la mostaza digo y vienen compañeros que fueron que arrancaron con vos que se ve y después al poco tiempo porque tienen un flash en la televisión o en algo que la verdad les fue bien eso del maquillaje eso y yo pasan al lado de uno te desconocen no te saludas tratan mal a otro compañero ¿sabes una cosa? yo te conocí y lo arrojó ¿quién te querés? muchos por acá y muchas pero vos nunca como compañero lo respetas jamás es cierto jamás te respetan ningún compañero es muy brava pero es así no te respetan porque sabes como entró y sabes que como entró se va a ir en algún momento está bien pero yo digo aquellos que crecieron con vos y se destacaron en otra cosa vos seguiste ponle o alguien que hizo siempre radio o medio gráfico y otro compañero que saltó de la gráfica a la tele cuando vuelve te lo cruzas no te apelotas acá cada vez que vemos un director de algún medio una mina que sube al despacho de un director dice en cama yo cagamos temblamos porque armaron un monstruo que baja no baja como han venido cuatro de copa algunas que no saben decir hola he visto con la cosmopolitan conducir leyendo la cosmopolitan sacando notas de la cosmopolitan por favor cada cosa y con una sínfula a mi me pusieron una vez yo siempre lo voy a contar esto porque me parece una falta de respeto porque lo pueden hacer cuando tenés dos años de radio pero no cuando tenés 35 estábamos con Javier Díaz Bebo todo Paco Mármol de director el día me ponen una denediza en el panel bueno va a estar con ustedes y me lo sacan a Javier que era un puntal para mi Javier es indispensable con el Bebo con todo la ponen a esta nada entonces que además es malvicho y hace echar a las compañeras además es mal aliento entonces la ponen y el tercer además que yo quedé como el otro porque me lo habían sacado a él este tercer programa o cuarto se fue a quejar se fue a quejar con el director que era el que la bancaba si entonces nos habíamos subido el rating muchísimo y nos sientan a todos alrededor de y bueno pues hombre los quiero felicitar a todos por no felicitar no quería hablar un poco y ella enfrente así de primera dama no quería felicitarlos ustedes no perdón ¿quién felicitaba? pero qué boludo yo quería estaba ¿vos estabas Javier? no estaba Bebo estaba Belén de los que quedamos no alguien más Capulla bueno quería decirles que el programa está bien que el equipo está bien si ustedes si ustedes queréis decir estaba Silvina este bromear que Belén se lava y dijo la palabra en el agua del lago díganlo pero me la cuidan mucho Dani porque ella es una periodista que una tarada con con un cuaderno de de espiral sí sí que no sabía cuándo es nunca no sabía preguntaba de día sí buenos días cuídenme la mucho porque es la futura periodista no sabés estaba a distancia bajamos todo y nos miramos dijimos hijo este imbécil era eso nada más que era cuidarle a la mina ¿sabés cómo se termina esto? muy fácil preguntándole cosas claro la pusimos de periodista ¿sabés periodista? ¿cuánto cerró el dólar? ¿eh? ¿eh? empezaba a buscar en el cuaderno y chau andate ¿y por qué subió? ¿y ahora por qué bajó? ¿y quién es el presidente del Banco Central? tenés 35 años de profesión y tenés que bancarte a esta gente que por una mamada tiene un cargo o a los tipos o a los chongos dejate de joder vamos a la tanda ay Dios mío Paddy Echekobar en Radio 10 llamó el negro oro dice yo jamás pedí tu cabeza en el cotidiano bueno Patricia Micio pedió mi cabeza un millón de veces porque Beto Vinaski era el novio en ese momento y subía todos los días pedí mi cabeza decía que yo era que era muy bruto muy violento para el programa estaba deprestado en el programa una mala persona acordate negro este y lo aclaré bueno presenta os médica la obra social de los médicos ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país hablando de los conchavados viste por hacer una bordé entras a laburar con algo que no entendés de qué se trata me parece que estamos al aire me parece que estamos al aire hasta ahí hola 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 aquí que cano maestro cómo te va querido esperándote esperándote un placer si me imagino imagino todo el programa todo el programa esperando este momento este momento del tenis dos cositas dos cositas y rápidas te digo estoy en el Buenos Aires en el tenis te acordás de Tito Vázquez fue no solo el jugador argentino presidente de argentino de Copa Davis también fue capitán de Copa Davis fue coach de Top Ten en el mundo también hace muchos años él tuvo una influencia muy grande a nivel digamos para escribir a nivel intelectual porque él estudió en California hoy presentó un libro se llama El Ombligo del Pulpo y nos juntamos acá para hablar de esto y para hablar ¿sabés de qué otra más? de otra cosa más que Argentina hoy fue invitada a ser parte de lo que va a ser las finales de Copa Davis esto es breve Argentina no va a jugar en febrero Copa Davis va a jugar directamente en noviembre del año que viene en Madrid va a ser uno de los 18 equipos que van a integrar los que peleen por la ensaladera de plata va a ir con una invitación esto que quiere decir que probablemente Juan Martín del Potro haya dejado abierto una puertita para ser incluido dentro del equipo argentino de Copa Davis todo esto se va a desarrollar de acá por lo menos hasta octubre del año que viene por lo menos se va a ir hablando y por otro lado el otro invitado va a ser Gran Bretaña no podía quedar afuera de todos modos se está invitando a los últimos campeones que han obtenido la Copa Davis para que participen en 2019 y sean parte de esos 18 equipos así que esto es una buena noticia para el tenis argentino no solamente que Tito Baje esté presentando una novela también autorreferencial porque Tito Baje está en sus primeros 27 años de vida sino también que Argentina sea invitada a jugar por la ensaladera de plata gracias Quique querido presentó Osmedica la obra social de los médicos ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país cuando cambie de obra social piense primero en Osmedica Marcelo T. de Alvear 867 0800 999 5396 superintendencia de servicios de salud 0800 222 salud www.ssalud.gov.ar inscripción registro nacional de obras sociales número 126908 Buenas tardes Babi y a toda la mesa acá escuchándonos a ustedes como todos los días la verdad que nos dan fuerza porque está todo mal pero no, no está todo mal no está todo mal siempre decimos lo mismo Sergio está todo mal digamos está todo más o menos pero no todo mal una preguntita para el señor esa filosofía de que si vos pensás que todo va a ir mal al final termina siendo mal no hay que ya te levantás con eso viste no salga una preguntita para el señor de Granado me puede sacar de una duda ¿qué pasa con Ecuador que está dolarizado? ¿cómo le va? no, Ecuador tuvo al principio le costó mucho porque no podían fabricar billetes pero después se acomodaron y ahora tienen 2% de inflación anual lo que pasa que te obliga como no podés fabricar billetes espurios pero le costó al principio no fue nada fácil llamó al negro oro atención proteccionistas que esto me gusta que la gente tiene buen corazón el negro tiene un boxer blanco con manchas marrones ah que lindo ¿cuántos años? me regala ¿cuántos años tiene? no, lo compró ahora hace poco hace dos meses ah, es chiquito no, no es un taller 36 no ah, creo que era un perro ¿qué tenemos Javier? te cuento ay, cayó 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 bueno con deleite ¿se acuerdan se acuerdan los chicos del colegio Santa Ana entre otros pero el colegio Santa Ana que hicieron ese acto agraviante en el monumento de los caídos en cumplimiento de la policía federal bueno hoy el jefe de la policía federal Néstor Roncalia concurrió al colegio para explicarles qué significa ese monumento se reunieron con los rectores con el rector con los directores de estudios les pidieron disculpas a la policía federal y el viernes a las 7 y media de la mañana en un acto de desagravio los propios alumnos y padres van a colocar una ofrenda floral y van a usar la bandera en el lugar Figueroa Alcorta muy bien educar es mejor que castigar Figueroa Alcorta y Monroe el próximo viernes 7 y media de la mañana los mismos chicos van a ir a pedir disculpas de esta manera está muy bien chicos ahí sí está bien ahí está bien el jefe de la policía el jefe de la policía Néstor Roncalia les explicó y como dice Bebo es mejor explicar y enseñar que castigar ¿ustedes van a dejar que el negro oro a mí me amenace? no de ninguna manera no creo que sea capaz es un atrevido vienen a las 4 de la tarde conmigo lo que pasa es que fue amigo de Borges de Cotázar bueno pues tiene autoridad de Kennedy de Churchill no puede estar con vos también no claro de Chanchi sí él es un tipo chanchi negrito esos bucles negritos venimos hoy a las 4 de la tarde y lo recagamos y lo recagamos a trompado en cámara acá en el estudio ¿se anima? ¿se anima? Vivo vos andá viniendo andá viniendo salimos a las 2 hacemos una 7 a las 4 de la puerta a recagarlo bien a trompada apagamos la luz y le damos al que se cruce al que se cruce a Julieta la corremos a Julieta la corremos no a Julieta a todo el resto le damos le doy un beso a Julieta en la pasada así en la oscuridad le pego un par de besos están más fuertes que comés con las manos guarda que en los cuartos oscuros uno se puede confundir y podés meter el beso en otro lado nosotros lo conocemos nosotros no lo confundimos ese es el famoso beso negro además siempre es una estrategia el de pegar cuando vos te organizas para pegar a la montonera nunca pegás cruzándote siempre vas pegando hacia adelante no te podés confundir a diferencia de un boxeador como barriendo con la brazo al verde a diferencia del boxeador que va pegando al costado la barra de Santelmo hace muchos años la barra de Santelmo decía hay que pelear espalda con espalda claro además siempre espalda con espalda un amigo tuyo en espalda una vez uno me dijo peleemos espalda con espalda y se dio vuelta no no quedate ahí yo le dije peleemos espalda con espalda pechito con pechito y ombligo con ombligo el cogote el cogote acá el que peleaba muy bien era Navarro ese sí y luego como 15 minutos pegándonos por lo pasivo ahora nadie los separaba no dimos la vuelta a la radio a la trompada distazo distazo me dice maricón me pegaste la pata de lo ahí te puedo pegar en los huevos en la cabeza me estoy peleando boludo ¿qué querés? ¿qué te querés que sea? lo voy a elegir el Sullivan el Sullivan te pego donde te encuentro ¿qué querés que haga? navarrite dicen que volvió a la radio no hay unos carteles hay una radio virtual si es una radio de ah una mierda ¿virtual? virtual como el bitcoin de la radio claro es falso como el bitcoin ¿qué? no te quiero contar que una noticia de último momento no está bien Adriana Aguirre fue internada ¿qué pasó? de urgencia la operaron hace un tiempo de la cadera muchos dolores hoy a la mañana se desmayó encontraron algo dicen vamos a ver si a la tarde hay más novedades un beso no le deseamos lo mejor después ¿qué más? atención porque va a haber cambios en la grilla de Telefe Telefe busca enfrentar mano a mano como te lo anticipé con Tinelli 100 días para enamorarse eso va a estar muy jodido está muy instalada esta ficción que se destaca con el primer puesto todos los días en materia de rating por otro lado vuelven al teatro Silvia Montanari Liliana Pécora Luisa Albinoni y Zulma Fayad en Mujeres de Ceniza se van a estar presentando en la próxima temporada y lo que me quedó es que puede ser que adelante la gira Shakira para aquellos que la siguen a Shakira la colombiana casi pierde la voz ¿se acuerdan ustedes? se recuperó y va a venir antes a la Argentina no importa que hable no importa que hable lo importante es verla Silvia Montanari que hermosa era ¿cómo era? debe estar hermosa debe ser todavía ¿cuánto era? ¿70 y pico de años? quizás un poquito menos ¿60 y pico de años? que hermosa que es hermosa mujer como selva alemana ese estilo de mujer linda selva alemana selva alemana y jamás qué bien y qué va a ser bueno lástima uno aunque ahora está electrococo ¿no? eso sí, ahora está electrococo ya viene mundo ya viene mundo cargamos a trompado oro entonces a las 4 a las 4 todos acá a las 4 ¡no! 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 ¡Gracias!